Bienvenidos todos a la jornada de la Carrier Week 2020. Como sabéis, este año ha sido un formato más interactivo, más virtual. Hemos mantenido sesiones presenciales, pero sobre todo estamos apostando por Zoom porque creemos que es la forma de llegar más cerca a vosotros. Tenemos una mañana intensa, llena de actividades. Hoy es el día de conectar un poquito con las empresas, con los profesionales que estáis allí, en las organizaciones, pues bueno, de alguna forma que captáis talento, que ofrecéis oportunidades de reclutamiento, etc. Y vamos a empezar con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, en concreto con María Pilar Ardanaz, que nos va a contar un poquito qué es la colegiación, cómo lo estáis llevando a cabo ahora mismo y sobre todo tan importante para los farmacéuticos, pues para que puedan ejercer. Así que, bueno, yo no me quiero enrollar. María, si puede, que salude un momentito. Y nada, te vamos a dejar, María Pilar, para que comiences a contarnos todo. Y eso sí, te voy a pedir puntualidad. Como sabes, luego a las nueve y media comienzan tus compañeros del Colegio Oficial de Dietistas. Entonces, pues para ese momento ya sería interesante terminar la presentación, que sé que tienes una presentación. ¿De acuerdo, María Pilar? Así que nada, adelante. Gracias por participar en las jornadas. Un saludo. Buenos días y gracias por, en primer lugar, agradecer en nombre del Colegio a la Universidad y especialmente a las doctoras María Zarrán Zidoya Beltrán, la invitación para participar un año más con vosotros en esta iniciativa. Disculpad estos problemas técnicos de última hora. Bueno, en estos momentos que vamos a compartir, lo que me gustaría es presentaros el colegio, algunas de las principales actividades y los servicios que ofrece a los colegiados y el trabajo de los técnicos, de los farmacéuticos que trabajamos en él. Especialmente, puesto que va dirigido a los alumnos que cursan el último curso del grado de farmacia, nos centraremos en el servicio de precolegiación que ofrece el Colegio de Farmacéuticos. Teniendo en cuenta que dentro de muy poquito vais a incorporaros al mundo laboral, espero que esta presentación os resulte interesante y útil. Bueno, la fundación del colegio se remonta a 1899. Gracias a un excelente trabajo de recopilación histórica, tenemos incluso el acta que podéis ver aquí. No nos vamos a detener en leerla, pero el primer presidente, que fue Jacinto Barangual, hacía la presentación del colegio en esa fecha, 10 de agosto de 1899. Desde entonces son muchos los farmacéuticos que han formado parte de las distintas juntas de gobierno y en la actualidad me gustaría presentaros a la junta que está presidida por Marta Galipienzo. Le acompañan el vicepresidente, secretario tesorero y las vocalías, llamadas vocalías de sección, en las que tenemos vocalía de alimentación, de análisis, de hermofarmacia, docencia, distribución, hospitales, industria, óptica, ortopedia y oficina de farmacia. Estas vocalías representan a los farmacéuticos que trabajan en los distintos ámbitos profesionales. Además tenemos las asambleas y todo ello se regula en función de los estatutos colegiales, funciones, derechos, etc. Es importante tener en cuenta que legalmente para el ejercicio de la profesión farmacéutica es requisito indispensable la colegiación en el colegio correspondiente, en el de Navarra en nuestro caso. Así pues podemos decir que el COVNA es una corporación privada de derecho público que agrupa a todos los farmacéuticos que ejercen en Navarra. ¿Cuántos farmacéuticos son en este momento? En cifras de 2019 tenemos 1.485 farmacéuticos colegiados. La gran mayoría son mujeres, como veis. En cuanto al ejercicio, la modalidad de ejercicio, la mayoría, como podéis ver, son titulares y adjuntos, es decir, que desarrollan su faceta profesional en las 600 oficinas de farmacia con las que cuenta Navarra. Además están los inscritos en vocalías como hospitales, industria, análisis, etc. Bueno, las principales actividades del colegio y servicios se prestan a través del departamento de administración que se encarga fundamentalmente de los trámites de colegiación, altas, bajas, solicitudes de certificados, libros oficiales, etc. Departamento de facturación, fundamental especialmente para el trabajo de las oficinas de farmacia, para la facturación de las recetas, sistema de receta electrónica, etc. Y el departamento técnico, en nuestro caso el centro de información de medicamentos. En el centro de información de medicamentos es donde trabajamos los farmacéuticos. Dentro de los trabajos desarrollados por el CIMP, los podemos clasificar en distintas áreas por ordenar un poquito la labor. Está el área de información de medicamentos, el área de formación continuada, la educación sanitaria y dentro de otras áreas que podemos llamar áreas de interés, tenemos los programas sanitarios como los sistemas personalizados de dosificación, los programas de mantenimiento con metadona, la red de farmacias centinela, etc. El CIMP es el que se encarga de gestionar toda la actividad de las farmacias o de los farmacéuticos relacionado con estos programas. Desde la coordinación con el Servicio Navarro de Salud, en algunos casos, hasta la elaboración de los protocolos necesarios, la gestión de cualquier cosa que pueda necesitar la farmacia, nosotros somos los encargados de facilitársela. Bueno, el área de información de medicamentos tenemos como base fundamental la resolución de las consultas. Prácticamente podemos decir que esta es la razón de ser del Centro de Información de Medicamentos, la resolución de las consultas. Debe ser una resolución ágil, útil, eficaz y contrastada. La verdad es que es uno de los servicios mejor valorados por los farmacéuticos cuando hacemos encuestas de satisfacción. La mayoría de las consultas nos llegan desde las oficinas de farmacia, del ámbito de oficina de farmacia, aunque también se reciben desde otros ámbitos. Y se refieren a temas tan diversos como medicamentos, especialidades farmacéuticas, formulación magistral, legislación, receta electrónica, etc. Para que os hagáis una idea del volumen de trabajo que supone la resolución de las consultas, os puedo decir que en 2019 recibimos más de 19.000. Bueno, no nos vamos a detener mucho, pero para que veáis, por ejemplo, si nos hablan de consultas de farmacología, ¿qué tipo de consultas solemos resolver? Pues desde posología, efectos adversos, muchas sobreinteracciones, es una de las cuestiones que supone mayor volumen de consulta. Uso en circunstancias especiales. Es muy típico recibir una consulta sobre una mamá que está dando el pecho, por ejemplo, va a la farmacia, tiene tos, tiene cualquier tipo de síntoma menor y pide un medicamento para ello. Pues la duda muchas veces que se plantea es si una paciente, una mujer embarazada o dando el pecho puede o no tomar esos medicamentos. Esas consultas son las que nos llegan al centro de información de medicamentos. Dentro del área de información de medicamentos, también es muy interesante el apartado de las publicaciones. Colaboramos y hacemos publicaciones técnicas como los boletines de actualidad terapéutica que tenéis aquí sobre temas que puedan ser útiles para la farmacía. Por ejemplo, en este caso hablábamos de la prevención de los errores de medicación por sobredosis con metotrexato o de la dispensación informada del autotest de VIH en las oficinas de farmacia. Estos son solo ejemplos de los materiales de los que elaboramos y ponemos a disposición de los colegiados. También colaboramos en la elaboración de la revista colegial que es el Alvarelo. Esta es la portada del último en la que muchos de vosotros reconoceréis al profesor Antonio Monge que el año pasado fue objeto de homenaje por parte del colegio. Además, dentro de las publicaciones gestionamos y remitimos a todos los farmacéuticos las notas informativas y las alertas farmacéuticas que se generan desde el Ministerio, desde la Agencia Española de Medicamentos, etc. El año pasado fueron 45 alertas que suponen retirada de medicamentos o productos sanitarios de la venta y 136 notas informativas. Os puedo decir que este año, probablemente muy condicionado por el tema de la epidemia por COVID, ya hemos superado estas cifras, con lo cual estaremos muy por encima de estos números. Además de los boletines de actualidad terapéutica del Alvarelo y de las alertas y notas informativas, desde el CIM se gestionan todas las comunicaciones profesionales a los farmacéuticos, comunicaciones que se pueden generar, por ejemplo, en el Consejo General, en el Ministerio, etc. ¿Qué tipo de comunicaciones son estas? Podemos incluir informes técnicos, infografías, tanto para farmacéuticos como para pacientes, etc. Bueno, el área de formación continuada es una de las más importantes. Somos los encargados de elaborar un programa de actividades de formación continuada para los colegiados que sea amplio, variado y que sirva fundamentalmente para mejorar las competencias profesionales de los colegiados. Para que os hagáis una idea, el año pasado organizamos 34 actividades formativas, 34 cursos, 12 de los cuales estaban acreditados por la Comisión de Formación Continuada de Navarra. Además, nos encargamos de la gestión de actividades organizadas, por ejemplo, por el Consejo General. Sin ir más lejos, esta semana, el día 3, tuvo lugar una webinar sobre mascarillas, novedades normativas y consejos al ciudadano. Y esta misma tarde, dentro del programa de esta jornada, tenéis acceso a la webinar Salidas profesionales en el ámbito industrial. Pues bien, estas webinars se gestionan también a través del Colegio de Farmacéuticos. En esta tabla, tenéis los cursos acreditados del año pasado, para que veáis un poquito la variedad de temas que se abordan en ellos. Bueno, el área de educación sanitaria es otra de las áreas principales del colegio. Tiene como objetivo desarrollar programas y campañas de educación sanitaria que contribuyen a la educación, al asesoramiento, al fomento de hábitos saludables, a la prevención de enfermedades y a la adherencia al tratamiento farmacológico en la población. Para ello, desde el CIM se diseñan y se elaboran los materiales y correspondientes actividades destinadas, por ejemplo, a promover el uso adecuado de medicamentos. La última, pues dedicada, o una de las últimas, perdón, dedicada al ibuprofeno. Hablando de ibuprofeno, menos dosis es más seguridad. Evitar errores de medicación, como por ejemplo la dispensación segura de bribudina. Aconsejar a los viajeros sobre los riesgos sanitarios de mayor trascendencia. Para ello, elaboramos una campaña que se tituló La salud, tu mejor equipaje. Promover el cuidado del medio ambiente con la recogida de radiografías que todavía podéis ver en las oficinas de farmacia, etcétera. Estos son solo ejemplos. La última, de las que hemos elaborado, está dedicada a los medicamentos y conducción y tenía por objetivo sensibilizar, informar sobre los efectos negativos que determinados medicamentos pueden ejercer en la conducción. Para ello, elaboramos carteles para las farmacias y folletos informativos para los usuarios. No nos vamos a detener, no tenemos tiempo de ver los contenidos. Pero bueno, en este caso, deciros que también contamos con la colaboración del Gobierno de Navarra, del Departamento de Salud, de la Dirección General de Tráfico y del Departamento de Interior. Bien, estos son los materiales que elaboramos en la campaña que os comentaba el año pasado sobre la salud, tu mejor equipaje. Y también es importante la relación del colegio con las asociaciones de pacientes. Así, dentro del área de educación sanitaria, procuramos colaborar con ellos, ir de la mano en el desarrollo de distintas iniciativas dedicadas fundamentalmente a visibilizar las patologías que son objeto de las asociaciones y mejorar al final su calidad de vida. Para ello, por ejemplo, las últimas han correspondido a una campaña de fotoprotección para los pacientes que tienen lupus en Navarra, en coordinación con la asociación ADELUNA y CINFA. Igualmente, el año pasado trabajamos con ANELA, la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, con una campaña informativa sobre la ELA, una realidad ignorada, y con ALFER y Laboratorios CINFA, una vez más, colaboramos en la campaña de Súmate a la Vida, que tenía como objeto el captar donantes. Dentro del área de educación sanitaria, también os quería comentar que, por ejemplo, el Día del Farmacéutico del año pasado, siempre se celebra el 25 de septiembre, lo que hicimos fue una jornada saludable dirigida a los ciudadanos. Precisamente en esta jornada contamos con la participación de alumnos de la Facultad de Farmacia que recibieron por parte del CIM una formación previa para participar en las distintas actividades. Entonces, ¿qué actividades se llevaron a cabo? Por ejemplo, determinaciones de composición corporal, análisis de piel, mediciones en la ingesta de calcio, y además se ofrecía información sobre el uso adecuado de los medicamentos, plantas medicinales. Al final, lo que se pretende es que la población, la ciudadanía, sepa qué es lo que le podemos ofrecer en la oficina de farmacia, y además tenga la oportunidad de, en directo ese día, tener un análisis de piel, una determinación de composición corporal. Y os puedo comentar que, bueno, y si alguno de vosotros participasteis, sois conscientes del éxito que tienen este tipo de iniciativas. Dentro de otras áreas de interés tenemos, por ejemplo, la red de farmacias centinelas, que se trabaja en este tema, en esta iniciativa, en colaboración con el Departamento de Salud, con el objetivo de reforzar la detección, la notificación y la prevención de los problemas de seguridad relacionados con el uso de medicamentos. Dentro de programas sanitarios, quizá uno de los más potentes sea el de los sistemas personalizados de dosificación, que conoceréis en las oficinas de farmacia. Habéis podido ver cómo en muchas de ellas se preparan estos blisters para ofrecer un seguimiento más individualizado a los pacientes con su medicación y facilitar la adherencia. Otros servicios colegiales que os puedan interesar, entiendo que van a ser la web, aunque estamos en periodo precisamente de modificación, y la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo se gestiona a través de la web, en el área pública, no hay ningún problema, es gratuita y tiene acceso directo desde el área pública de la web, desde aquí. Dentro de la web también tenéis toda la información correspondiente a los cursos, a la formación. Y también dentro de la ventanilla única tenéis acceso a toda la documentación necesaria para darse de alta en el colegio, de baja también, y para la precolegiación. Bueno, hablando de la precolegiación, este es el servicio que más nos interesa de momento que podáis conocer. Se trata de un apoyo básico en el acceso al mundo profesional. Entendemos, está dirigido a estudiantes de último año y es gratuito. ¿Qué ofrecemos con este servicio de precolegiación? Ofrecemos todas las comunicaciones profesionales que hemos visto, tanto notas informativas, alertas, informes técnicos, para mantenerte al día en tu profesión. Ofrecemos la resolución de consultas de cualquiera de los temas que hemos podido ver a lo largo de esta presentación. Ofrecemos la posibilidad de que nos solicitéis documentación bibliográfica. Por ejemplo, artículos, revisiones de temas que puedan ser de vuestro interés profesional. Ofrecemos las publicaciones, los boletines de actualidad terapéutica, la revista profesional del colegio, etc. Todos los materiales correspondientes a las campañas de educación sanitaria, tanto los que están dirigidos a los pacientes como la información técnica que suele acompañar a estos materiales para la mejor formación y la mayor formación del farmacéutico y la formación continuada. Os ofrecemos con este servicio de precolegiación gratuito, como digo, el acceso a todos los cursos organizados por el colegio en las mismas condiciones que los farmacéuticos colegiados. En definitiva, pensamos que es una herramienta de información y de conocimiento para estar al día en la actualidad profesional y facilitaros el acceso al mundo laboral. ¿Cómo os podéis precolegiar? Pues bien, además de la web del Colegio de Navarra, donde hemos visto en Ventanilla Única, me consta que vais a tener un cuestionario para cumplimentar directamente en la página de estancias tuteladas de la Facultad de Farmacia y Nutrición en el ADI. Y además, creo que os van a enviar un correo electrónico con el acceso directo al cuestionario. Sin más, yo desde aquí animaros a los que tengáis esa condición de ser estudiantes de último año, animaros a que os precolegiéis y a todos los demás, pues que nos conozcáis. Cualquier duda que tengáis podéis plantearla a través de la web o llamándonos por teléfono o viniendo aquí a las instalaciones que estamos en el centro de Pamplona, en la calle Navas de Tolosa, número 19. Sin más, muchas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda resolver. Muchísimas gracias, Pilar. Que tengáis un buen día y muchas gracias por conectaros un año tan difícil como este, ¿no? Que me imagino que también es complicado para vosotros. Gracias por todo, Pilar. Vamos a dar paso a Izaskun Ibarrola, que va a hacer una presentación sobre el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra. Y, Izaskun, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer a la universidad la invitación, como todos los años, para participar en estas jornadas. Y las gracias en concreto, el agradecimiento tanto a María Zarranz como a Idoia Beltrán. Me presento, soy Izaskun Arraras, la gestora del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra. Y voy a proceder un poquito a contaros en qué consiste el colegio. Y, bueno, indicaros que, por favor, cualquier duda o aclaración que necesitéis, pues que intervengáis cuando queráis. El Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra es una organización, una corporación de derecho público. Somos un colegio joven porque nuestra profesión, como ya sabréis, es de poquito recorrido en cuanto a tiempo, aunque estamos trabajando muy duro para que se nos reconozca a nivel profesional en la sociedad lo mejor posible. Entonces, contamos con unos 25 años de historia. Y, bueno, voy a ir contándoos un poco en qué consiste el colegio y, sobre todo, la manera más fácil que podáis tener en este momento para precolegiaros. Entonces, bueno, como os comentaba, el colegio es joven y está formado por una junta de gobierno que consta, como podréis ver, luego os indicaré en la página web, de la junta de gobierno que está formada por el presidente actualmente, que es el doctor Giuseppe Rosolillo. Y luego consta de una vicepresidencia, de una secretaría, que es de la que yo formo parte, y la tesorería y luego cinco vocalías. Entonces, bueno, actualmente hemos tenido en el pasado mes la Asamblea General Anual que tiene el colegio y se ha renovado la junta porque este año volvía a salir dos puestos a elecciones. Entonces, estamos muy contentos porque hemos visto que hay muchísimos colegiados que han querido, bueno, pues, presentarse a estas elecciones y se ha renovado parte de la junta de los cargos electos que salían en esta ocasión. Entonces, eso, tenéis a vuestra disposición en la página web la junta actual del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Navarra. Bueno, el colegio, como os he comentado, tiene como papel fundamental defender la profesión. Es desde la única corporación de derecho público legalmente legitimada para representaros a todos, tanto a nivel público como a nivel privado. Siempre nosotros, bueno, pues tenemos, como os decía, como profesión joven, pues algún que otro problema que nos vamos encontrando en el día a día y que os he trasladado a continuación. El colegio, queremos que os quede claro que es también vuestro colegio, que todos somos dietistas-nutricionistas. Os queda poquito para poder llegar a serlo. Y lo que os trasladaba, que a pesar de los 25 años de trayectoria, somos una profesión joven. Uno de nuestros problemas más importantes es que tenemos un gran peso en cuanto a intrusismo laboral y que sepáis que el colegio lucha desde su posición por hacer frente a este problema. Entonces, queremos dejaros claro que nos falta algo de reconocimiento por parte de las instituciones y que estamos avanzando muchísimo en este sentido. Entonces, la solución a este problema, ¿sabéis cuál es? Que forméis parte del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Navarra para poder ayudarnos en esta tarea. Juntos podemos más y tú eres el eslabón más importante para que el colegio siga avanzando. El papel fundamental del colegio es en llegar a la población general para que se nos reconozca como profesión sanitaria, presionar a los organismos oficiales, introducirnos en el Sistema Nacional de Salud, conseguir más convenios y más acuerdos para que os podáis beneficiar todos y, sobre todo, consolidar nuestra profesión en la sociedad. Es decir, tener más peso entre los ciudadanos. Entonces, cuanto más seamos, podremos avanzar más rápido. Luego, queríamos comentaros también que para colegiaros o precolegiaros en este caso, en Navarra es muy importante que el dietista-nutricionista conozca que para poder ejercer la profesión de dietista-nutricionista y cualquiera de las funciones establecidas en el perfil de las competencias de dietista-nutricionista... Perdón, no sé si tienes alguna presentación para que puedas compartir pantalla. Es que nosotros solo te vemos a ti. No, no tengo... Luego, si queréis, os la facilito. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Entonces, sí, luego os voy a dar... Os lo voy a mandar, si queréis, luego por correo, toda la presentación. Entonces, comentaros eso, que en Navarra, para poder ejercer, es obligatoria la colegiación. No lo es en todas las comunidades autónomas en nuestra profesión, pero en Navarra, por ley foral, del 6 barra 2004 de 9 de junio, es imprescindible la colegiación para poder ejercer las funciones establecidas en el perfil de competencias del dietista-nutricionista. Queremos comentaros también que actualmente os voy a detallar ahora los colegios oficiales de dietistas-nutricionistas que hay en España. Porque algunos de vosotros, imagino que os querréis colegiar o luego ya, o sea, precolegiar o luego ya colegiaros en la comunidad de Navarra, pero algunos os querréis precolegiar o colegiar en alguna otra comunidad autónoma. Actualmente, hay estos colegios oficiales que os voy a detallar a continuación. Hay colegio oficial en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en País Vasco, en Madrid, en Murcia, en Cantabria, en Cataluña, Valencia, Castilla-León, Galicia, La Rioja, Asturias-Baleares y Aragón. Aparte del nuestro de Navarra. Y actualmente, hay asociaciones de dietistas-nutricionistas en Canarias y Extremadura. Y estas asociaciones lo que están haciendo es trabajar para llegar a convertirse el día de mañana en colegios oficiales de dietistas-nutricionistas. Entonces, para colegiaros, queremos primero dejaros claro que todos son ventajas, colegiaros o precolegiaros en este caso. Vamos a trasladaros a continuación lo que os aporta precolegiaros en el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Navarra. La pertenencia a este colectivo profesional hace que puedas tener voz propia, voz y voto en la Asamblea General que se celebra todos los años en el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Navarra. La utilización de la sede colegial y del servicio de biblioteca que vamos aumentando paulatinamente para que podáis hacer uso de toda la bibliografía actualizada de nutrición y dietética. La consulta en la página web. Comentaros que también tendréis un acceso resucitado exclusivo para precolegiados y colegiados y ahí podréis encontrar todas las ofertas de empleo. De hecho, por ejemplo, que sepáis que mañana mismo sale otra, se lanza otra vez del colegio. Es decir, que estamos viendo que de un tiempo a esta parte sí que nos están requiriendo cada vez más al colegio dietistas-nutricionistas para hacer frente a ofertas. Y os digo, mañana mismo va a salir, se lanza una nueva. Y luego, distintas noticias de interés. Hemos renovado la página web hace poquitos meses, entonces, bueno, estamos trabajando para nutrirla de todos los contenidos actualizados y, bueno, que tendréis acceso a esa página web y a la parte de acceso restringido donde podréis encontrar eso, tanto las ofertas como de empleo, como cursos de formación. Luego, también, os sigue aportando el precolegiaros o colegiaros en el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Navarra una representación nacional a cargo del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietristas-Nutricionistas de España. En el momento en el que precolegiáis en el Colegio de Navarra, formáis ya parte de este Consejo General, ¿vale? Entonces, a través del Consejo General también a vosotros os llegan ofertas que el Consejo General lanza a sus precolegiados o colegiadas y también cursos de formación específicos del Consejo General, ¿vale? Entonces, tendríais acceso tanto a las ofertas de empleo del Colegio de Navarra y los cursos de formación, aparte de otros beneficios que os he comentado y que os voy a trasladar a continuación, como los propios del Consejo General. Entonces, los servicios y beneficios de los que podréis haceros partícipes son el acceso a la bolsa de trabajo, asesoría legal, el colegio trabaja con una asesoría legal y tiene un coste específico para los colegiados con un beneficio y una reducción en el coste del que también os podréis beneficiar. Un seguro de responsabilidad civil que también el colegio tiene una reducción en el coste específico para los colegiados y luego descuentos en cursos y congresos, los organizados tanto por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra como los que se organizan a través del Consejo General y de las distintas federaciones de nutrición o asociaciones de nutrición. Los que desarrollan tanto la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética como los que organizan la Academia Española de Nutrición y Dietética. Entonces, ahí también tendréis descuentos en cursos y en congresos por formar parte del Colegio de Navarra. También tendréis acceso gratuito a distintas revistas de nutrición, envío gratuito del boletín de noticias de la profesión, el envío gratuito de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. Y luego, el acceso también a la contratación del programa Easy Dayer con tres meses de uso gratuito. Y también, el envío de información actual sobre cursos, jornadas, congresos que se celebran tanto en nuestra comunidad como fuera de ella. Otros servicios y beneficios que tendréis si os precolegiáis en el Colegio de Navarra es el acceso a todos los convenios firmados con múltiples empresas e instituciones y podréis también formar parte de una o varias comisiones o grupos de trabajo. ¿Vale? El Colegio de Navarra necesita de vuestra figura para poder llegar a cerrar todos los grupos de trabajo que se nos van presentando en el día a día. ¿Vale? Entonces, actualmente hay grupos de trabajo de formación para recabar todos los temas que los colegiados nos comentan que necesitan formación específica. ¿Vale? Este año, por ejemplo, para actualizaros, se van a lanzar ya para 2021 dos cursos de formación específicos que nos han reiterado los colegiados que necesitan. Uno es intolerancias alimentarias en la edad pediátrica y otro es análisis e interpretación de datos bioquímicos. Entonces, esos son dos de análisis bioquímicos, perdonad, esos son dos cursos de formación que se nos han requerido para este nuevo año y entonces hay un grupo de trabajo que actualmente está con ello. También hay un grupo de trabajo destinado a ofertas de empleo para ponernos en contacto con distintas empresas y comentarles que tenemos una bolsa de nutricionistas para las ofertas de empleo que vayan surgiendoles. Luego también hay otra comisión que es instituciones que se relaciona específicamente con gobierno de Navarra, con departamento de educación, con otros organismos para estar presentes en el día a día de todo lo que sea referente en nutrición en nuestra comunidad y sobre todo por ejemplo en cuanto a relaciones con gobierno de Navarra se ha trabajado en los meses anteriores muy duramente y hemos conseguido que después de 25 años intentándolo haya salido ya hace poquito ha salido la primera oposición para cubrir una plaza en el servicio navarro de salud de dietistas nutricionistas y nos han trasladado el gobierno de Navarra después de salir esta oposición nos ha trasladado que están trabajando para que salgan más plazas porque actualmente ha salido una y como le hemos trasladado al colegio que nos parece muy escaso se está trabajando para que puedan salir otras plazas públicas para dietistas nutricionistas en este caso nos han comentado que se está trabajando para que salga una en Estrella y otra en Tudena ha salido actualmente la de Navarra y estamos trabajando eso para que puedan salir más también en Pamplona y luego hay otro grupo de trabajo que es el de intrusismo aquí tenemos muchísimo trabajo porque uno de los pilares del colegio es trabajar para que se puedan llevar a cabo pues eso cerrar todos los casos de intrusismo que hay actualmente entonces este grupo de trabajo necesita más personas para desarrollar el día a día y trabaja codo con codo con el bufete de abogados que nos ayuda al colegio y a través del bufete de abogados pues se les notifican eso a todos estos casos de intrusismo que vamos desvelando día a día pues eso cartas desde el bufete de abogados y requerimientos pues para que cesen en la actividad entonces que sepáis que os necesitamos en estas comisiones y grupos de trabajo porque hay mucho trabajo que sacar adelante y luego hay otros grupos de trabajo activos actualmente en el colegio en los que nos piden colaboración de dietistas nutricionistas como pueden ser la Asociación Española contra el Cáncer Mutua Navarra etcétera y entonces necesitamos eso de vuestra presencia para que todos estos grupos de trabajo continúen activos y luego en cuanto a a la colegiación que sepáis que se necesita una solicitud de colegiación que está disponible en la página web o de precolegiación que está disponible también en la página web entonces ahí podréis ver toda la documentación que se necesita para la precolegiación necesitamos el título de graduado o de nutrición humana y dietética en vuestro caso sería la presentación de al menos 168 créditos que podáis acreditar que ya los tenéis superados para llevar a cabo la precolegiación una fotocopia del DNI y en el caso de la colegiación se suele requerir una cuota de inscripción que se paga una única vez en la vida y que luego puede estar tu colegiado todos los años que quieras en el colegio y los colegiados abonan 150 euros en vuestro caso esta cuota de inscripción es gratuita luego se necesita una declaración jurada de no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión una declaración jurada en la que consta que no tenéis deuda con otros colegios profesionales la autorización de la domiciliación bancaria y luego la copia del último pago de impuestos de actividades económicas todo esto en cuanto a la colegiación pero en el caso de la precolegiación si estoy estudiando que necesito presentar al colegio para precolegiarme entonces que sepáis que la precolegiación cuentas con los mismos servicios y beneficios de la colegiación los que os he trasladado hasta ahora pero es muchísimo más económico para vuestro caso no tenéis cuota de inscripción la que os he trasladado que llevan a cabo los que se colegian vosotros la tenéis gratuita y tenéis tasas reducidas y la posibilidad de trasladar la colegiación a otra comunidad autónoma en el momento en el que lo necesitéis para la precolegiación es necesaria os vuelvo a comentar la acreditación de al menos 168 créditos aprobados mediante el certificado original de créditos superados y la documentación necesaria es la solicitud de precolegiación que también la tenéis disponible en la página web la fotocopia del DNI y la declaración del modelo 1 de precolegiación que eso ya os digo viene todo en la página web para que lo podáis cumplimentar entonces la precolegiación no tiene un inscripción como si la tiene la colegiación que es gratuita y los colegiados tanto ejercientes como no ejercientes pagan unas cuotas anuales de colegiación y en vuestro caso ellos pagan en 212 euros los ejercientes y 82 euros los no ejercientes a lo largo del año y vosotros tenéis gratuita la inscripción y la cuota reducida anual por estar precolegiado es de 75 euros y luego ya os puede interesar bueno pues iréis viendo en la página web que actualmente nos quedan poquitos días para celebrar el día mundial del dietista nutricionista que se celebra el 24 de noviembre entonces vais a poder ir viendo en la página web el lema de este año que se está que se está ya bueno pues terminando de colgar en todas las en todas las webs oficiales de colegios de dietistas nutricionistas que podéis formar parte como os he comentado antes del consejo general de dietistas nutricionistas ahí tenéis muchísima información también actualizada de la profesión y luego que también podéis formar parte de la academia española de dietistas nutricionistas y ahí uno de los pesos fuertes de esta academia española es la formación entonces ahí también en su página web en la página web de la academia española de dietistas nutricionistas podéis ver toda la formación específica que ellos llevan a cabo ¿y dónde estamos presentes? perdón ¿me escuchas Izaskun? ¿qué tal? soy María otra vez perdona que te corte pero ya es la hora tendríamos que ir terminando les voy a preguntar simplemente dónde estamos y dónde nos pueden encontrar vale de todas formas Izaskun les enviamos toda la información que nos enviaste ayer la vais a tener también en el apartado de estancias tuteladas o sea que y cualquier duda que tengáis eso es le podéis preguntar o le podéis preguntar a Izaskun sin problema vale mira trasladaros como comenta María primero que estamos en la sede física ahora actualmente lo único que un poco debido a la situación actual de crisis sanitaria estamos atendiendo con cita previa entonces bueno yo encantada de recibiros a los que queráis aquí en la sede del colegio estamos en la calle Luis Morondo número 4 entre plantas oficina 5 esto va a estar todo lo que os digo colgado tanto en la página web como en en que eso en la página web entonces nuestra dirección es secretaria arroba codina condosemes punto com el teléfono en el que os puedo atender es el 848 410741 lo tenéis todo disponible en la página web y luego si que os quiero lo único trasladar que por favor no sigáis porque estamos últimamente muy activos en redes sociales tanto en en Instagram como en Facebook como en Twitter para que podáis ver un poquito todo lo que las novedades del colegio y luego también trasladaros que lo que os comentaba María que podéis descargaros en el enlace de la de la precolegiación está colgado en ADI en asignaturas de estancias tuteladas de nutrición humana y dietética en la parte de contenidos María corrégeme si me equivoco muy bien lo has dicho estupendo eso es entonces ahí tenéis el enlace para poder descargaros el formulario de precolegiación igualmente eso trasladaros por favor otra vez que estamos en la calle Luis Morondo número 4 pero que me podéis escribir a secretaria arroba codina con dos n punto com y por favor que ahí os podemos atender para todo lo que necesitéis que consultéis nuestra página web www.codina con dos n punto com y bueno que estaremos encantados de poder eso solventaros cualquier duda que os haya podido surgir en esta en esta presentación y que puedo eso por supuesto colgar la presentación que os he que os he ido comentando para que la podáis tener también pues muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros cualquier cosa estamos a vuestra disposición y reiteraros una vez más de nuevo el agradecimiento por parte del colegio para que todos intervenir en estas formadas gracias que todos los años venís en otro formato pero bueno este año ha tenido que ser así y igualmente encantado que ha quedado a ver si hay muchos precolegiados que quieren unirse al colegio que los necesitamos y seguro que sí porque además como aquí se exige en Navarra pues yo creo que es lo natural ¿no? eso es muchas gracias gracias a vosotros por todo bueno pues ahora damos paso ya a Sebastián no sé si de E-Process Med no sé si Sebastián me escuchas bien perfectamente ¿sí? ¿qué tal estáis? bien no nos conocemos pero yo soy María Zarranz y me ocupo de las carreras profesionales en la Facultad de Farmacia y Nutrición creo que has estado más en contacto con mi compañera Cristina Martínez que se ocupa de lo mismo pero en la Facultad de Ciencias y simplemente queríamos bueno agradeceros vuestra participación en un año tan complicado como este y nada darte paso y recordarte que tienes hasta las diez y media para contar un poco con la empresa y contar a los alumnos qué perfiles de trabajadores sueles tener y cómo acceder a vuestras ofertas de empleo gracias por todo adelante Sebastián bueno muchísimas gracias María por esta oportunidad y bueno a los asistentes pues contarles un poquito lo que nosotros hacemos ¿vale? les voy a compartir mi pantalla y bueno vamos a arrancar ¿vale? pues pues bueno yo soy Sebastián Armijos y represento ahí Procesmed nosotros somos lo que se denomina una startup nosotros estamos localizados en el Parque Tecnológico de Miñano en Álava y contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria y somos miembros del Cluster Vasco de Salud entre otros ¿vale? nosotros lo que normalmente buscamos y nos hallamos en el día a día es que los profesionales sanitarios los pacientes enfermería auxiliares pues encuentran problemas que no han sido solucionados y lo que hacen es enlentecer el proceso de salud de enfermedad lo que nosotros realizamos es herramientas de salud digital para acelerar este proceso mediante el uso de tecnologías como puede ser inteligencia artificial tecnología blockchain o realidad aumentada con esto ¿qué conseguimos? pues hacer que los procesos vayan más rápidos sean menos costosos y que el paciente se sienta empoderado tenga un mejor trato y una mejor calidad asistencial como les comenté nosotros somos una startup esto quiere decir que hemos comenzado desde cero y nuestro equipo fundador son estas cinco personas voy a mencionarlas el doctor Federico Rodríguez Rubio es catedrático de la universidad es él da la da la cátedra de urología el doctor Daniel Esteves es especialista vía mir en traumatología Carlos Carrasco es una persona con muchísima experiencia en el desarrollo de negocios y Álvaro Armijos pues es ingeniero en telecomunicaciones y es la persona que nos ayuda en un inicio con la parte de el desarrollo de todas estas herramientas y bueno finalmente yo yo soy yo soy urólogo vía mir he hecho una maestría en gerencia hospitalaria y durante mi residencia hice un doctorado en la aplicación de nuevas tecnologías en el consentimiento informado vale entonces nosotros tenemos una trayectoria muy cortita muy cortita lo que sí muy impactante con muchos resultados muchos logros y muchos reconocimientos tanto a nivel nacional como a nivel internacional nosotros nos establecimos en el año 2018 en el parque tecnológico y a partir de ese momento comenzamos a desarrollar varias herramientas la primera herramienta es Smart Consent es el primer consentimiento informado que utiliza videoanimaciones y tecnología blockchain para poder explicar al paciente de una manera sencilla y un lenguaje claro cualquier tipo de procedimiento médico quirúrgico que se le vaya a realizar y protegido por lo que se conoce la tecnología blockchain para la invulnerabilidad del documento a partir del año 2018 hemos recibido premios nacionales e internacionales tanto por el empoderamiento que hemos realizado al paciente al explicar la intervención en un lenguaje sencillo con imágenes claras en el congreso del año anterior del congreso nacional de hospitales recibimos un premio por el grado de innovación en la relación médico paciente y toda la base tecnológica de este desarrollo se basa en un estudio con una muestra de 150 pacientes en la cual explicamos la intervención quirúrgica mediante videos estos resultados pudimos publicarlos tanto a nivel europeo como internacional en este caso en Estados Unidos en el congreso de mayor envergadura de urología hemos recibido a lo largo del año apoyo por parte de SPRI de País Vasco de SEDETI a nivel nacional y en los últimos meses pues hemos tenido contacto o hemos formado parte de Big Half que es una es un programa europeo NGI que es esto de aquí es igual para la tecnología de ley contamos con el apoyo de 8Health que es un consorcio de empresas de salud ¿vale? y finalmente pues lo que conocemos en esta nueva realidad en este nuevo cambio en el cual el COVID nos ha afectado a todos pues en el mes en inicios del mes de abril pues en nuestro nuestro equipo comenzó a desarrollar una herramienta que se llama DSCOVID para luchar contra el COVID ¿vale? entonces estos son nuestros cuatro nuestras cuatro herramientas ¿vale? SmartConcent PILALAN SmartPassport y DSCOVID entonces esto de aquí voy a voy a presentarles un pequeño video ¿vale? para para que vean y entiendan un poco mejor ¿estás preparado para la digitalización de tu clínica? todo profesional sanitario sabe que la obtención del consentimiento informado genera ansiedad y dificultad de comprensión para el paciente y provoca problemas de gestión así como costes para el profesional y su equipo clínico SmartConcent una herramienta sencilla y segura para presentar el consentimiento informado al paciente de forma audiovisual y obtener de este su aprobación mediante firma digital local o remota una innovadora solución que facilite la comprensión para el paciente incrementando la seguridad y eficiencia del profesional SmartConcent puede utilizarse directamente en consulta a través de dispositivos móviles tipo tablet o smartphone o remotamente a través de su portal web el primer paso es importar el listado de sus pacientes o registrar un nuevo paciente un proceso muy sencillo e intuitivo además de compatible con prácticamente todas las herramientas de gestión clínica el profesional o su equipo selecciona el paciente a tratar indica el procedimiento más idóneo y facilita al paciente el dispositivo móvil o su acceso web el paciente visualiza el vídeo explicativo del procedimiento y lee el texto íntegro si lo considera luego lo firma digitalmente esto optimiza el tiempo del profesional y ahorra costes a la vez que se incrementa la calidad del servicio el proceso de firma puede realizarse en la propia consulta o desde casa adaptando la firma a las necesidades de la clínica y del paciente finalmente SmartConsent genera un documento PDF con todas las garantías jurídicas que contiene de forma íntegra el consentimiento informado firmado por el paciente este documento está instantáneamente a disposición de la clínica y puede ser fácilmente integrado en la historia clínica del paciente SmartConsent cero papeles todo comodidad y seguridad garantizada por tecnología blockchain vale entonces esto es SmartConsent es una herramienta en el ámbito de salud digital que lo que les comenté digitaliza el proceso de consentimiento informado creo que todos en el ámbito sanitario conocemos que es un consentimiento informado si no yo creo que alguien siempre se ha intervenido o ha escuchado algún procedimiento médico quirúrgico que ha tenido que realizarse entonces el proceso es que el médico le explica al paciente sobre cualquier tipo de intervención y luego hay un papelito que normalmente el paciente no lo lee no lo entiende y lo firma por ser parte de este proceso entonces lo que nosotros hacemos es avanzar en este proceso lo que hacemos es digitalizar totalmente el proceso lo que hacemos es lo que han visto es que al paciente se le explica mediante un video el procedimiento médico quirúrgico que se va a realizar con unas imágenes bastante sencillas evitando que hayan imágenes cuentas para que el paciente primero entienda mejor y segundo esté menos ansioso porque cuando conocemos lo que nos va a pasar pues estamos más tranquilos y podemos aceptarlo de mejor manera estos videos tienen una duración de dos a tres minutos y como como su palabra lo dice el consentimiento informado es el consentimiento informado del paciente para cualquier tipo de intervención de autorización voluntaria y este puede ser médico quirúrgico o para cualquier tipo de ensayo clínico entonces el médico le explica y a través de una tablet nosotros ayudamos con estas ayudas audiovisuales a que el paciente lo entienda inmediatamente el paciente firma y todo esto queda registrado por la tecnología blockchain para que esto sea invulnerable la tecnología blockchain es algo más de el ámbito informático y simplemente lo voy a explicar de manera sencilla creo que todos en algún momento hemos escuchado blockchain y lo que hace es que hace múltiples copias múltiples copias en diferentes ordenadores de este documento de tal manera que este documento para que sea alterado tiene que ser alterado en el primero en el segundo y esto a la n por ende se vuelve imposible que se altere el documento y que este documento quede registrado y quede quede invulnerable cualquier tipo de manipulación según tercer punto tenemos que tomar en cuenta que en esta digitalización gana el paciente porque entiende mejor el procedimiento segundo gana el médico porque este tipo de herramientas ayudan a explicar a veces mejor el paciente ayudan a explicar al paciente lo que le vamos a intervenir porque hay veces que bueno muchas ocasiones hay muy buenos profesionales muy buenos cirujanos y la falta o tienen problemas en comunicarse con el paciente y esto hace que el paciente o le genere más ansiedad o prefiera buscar otro profesional y finalmente la clínica o el hospital porque normalmente este proceso se hace de manera tradicional mediante un papel que ya les comenté que nadie lo lee son dos o tres folios segundo es un documento que utiliza un lenguaje en muchas veces complicado y de difícil de difícil interpretación porque hay lenguaje médico que no entiende el paciente y tercero está totalmente digitalizado este papel ya no tiene que ser escaneado ni tiene que pasar por ningún ni por algún ningún tipo de almacén para que sea resguardado ¿vale? ahora nosotros tenemos otros tres tres productos que hemos que hemos estado trabajando ¿vale? PILALARM es una herramienta para mejorar la adherencia a los medicamentos esta herramienta ganamos un premio en la Organización de Estados Americanos y lo que hace es mediante terapia conductual y dispositivos de EOT que pueden ser relojes inteligentes enviar mensajes para recordatorios de la medicación que se está tomando la medicación solo funciona cuando se toma si es que no se toma la medicación pues esta no va a funcionar pues hay un gran problema a nivel del sistema de salud porque alrededor hay una publicación en el New England Journal of Medicine del año 99 que cerca de dos billones de euros se desperdician en Inglaterra debido a la mala adherencia ¿vale? entonces a través de esta herramienta nosotros conseguimos que el paciente entienda mejor qué medicación está tomando cuáles son sus efectos secundarios y además conseguimos que el paciente recuerde la toma porque de acuerdo a varios estudios igual mencionó el New England Journal of Medicine la principal causa de que no se tome una medicación es el olvido ¿vale? luego tenemos otras dos herramientas ¿vale? las dos herramientas una es Smart Passport que es lo que se conoce por una parte es un registro de los un registro de los resultados de las pruebas de COVID que funcionan principalmente con dos objetivos el primero es como un pasaporte inmunológico y segundo como un registro a nivel masivo de los resultados tanto de las pruebas de PCR como de las pruebas las pruebas de laboratorio de inmunoglobulinas con esto que se obtiene que la información esté igual garantizada por la tecnología blockchain que esté centralizada para la toma de decisiones por las autoridades y sobre y sobre todo que permita una un fácil un fácil uso y una fácil interpretación de los resultados y finalmente de ese COVID esta es una herramienta que la tenemos que la tenemos en la nube ahora mismo esta de aquí es una herramienta que funciona principalmente de la siguiente manera tenemos por una parte el equipo sanitario y por otra parte el paciente que quiere saber un diagnóstico entonces el paciente accede a través de su cuenta de Gmail o a través de un SMS ingresa y tiene varios formularios estos formularios le preguntan al paciente sobre sus síntomas el paciente contesta estos formularios entre 10 a 15 minutos e inmediatamente un médico le agenda una cita para hacer un triaje inmediato eso quiere decir al paciente le dice o tiene que acudir a urgencias porque ve que su clínica es bastante grave le dice o le recomienda que vaya a su médico de cabecera o finalmente le dice que se quede en casa por 24 horas para un nuevo seguimiento y toda esta información que estamos recolectando pues lo que hacemos es generar un algoritmo predictivo y contamos con el apoyo de Tecnalia para generar este algoritmo poder definir cuáles son los patrones y en unos meses poder una persona que tenga dudas sobre el COVID pues ingrese a través de nuestra herramienta y esta herramienta le pueda indicar hacia dónde debe acudir principalmente estas son las herramientas que nosotros estamos realizando nosotros nos dedicamos exclusivamente a la digitalización o a la transformación de los procesos en el ámbito de medicina entonces lo que nosotros ahora mismo nuestro equipo como define somos una startup hemos duplicado o triplicado el personal que tenemos dentro de plantilla hemos pasado de los cinco miembros fundadores ahora al día de hoy a ser diez personas nosotros ahora hemos contado sobre todo con profesionales sanitarios y con desarrolladores programadores y personas en el ámbito tecnológico lo que ahora nosotros buscamos es alguien que colabore y que participe en estos desarrollos tanto que son de I más D como en la formulación y en el desarrollo de los videos en las diferentes especialidades nosotros tenemos una metodología de desarrollo que permiten que se puedan desarrollar estos videos en todas las especialidades y que tengan una garantía tanto para el profesional sanitario como para el médico pues María muchísimas gracias por esta oportunidad que puntualidad muchas gracias y muchas gracias a vosotros yo creo que ha quedado muy claro la empresa y nada y lo único si los alumnos tienen alguna duda Sebastián por qué vía pueden conectaros o a través de nosotros o les vais a dejar alguna vía de contacto donde publicáis alguna oferta en algún momento da o si nosotros nosotros normalmente lo publicamos a través de la Anvide e Infojobs y evidentemente la plataforma de LinkedIn también la utilizamos y ahora mismo para el 2021 pues estamos bueno finales de estamos en finales del 2020 estamos buscando alguien que nos ayude para lo que comento para la parte de I más D buscamos gente que aporte conocimiento esto el tema de la salud digital es muy amplio hemos simplemente lanzado cuatro herramientas y buscamos gente que colabore con nosotros y en el desarrollo de la producción de las animaciones bueno pues acordaos de nuestros alumnos tanto de la facultad de farmacia como de la de ciencias que son perfiles muy científicos y seguro que tenemos alumnos interesados y también de otras facultades por supuesto de la universidad entonces si en algún momento da o buscáis candidatos pues podéis contactarnos a Cristina y a mí y también podemos publicar la oferta aquí en nuestro portal y así tenéis más más candidatos para para unirse a vuestro equipo muchísimas gracias muchas gracias María buen día gracias Natalia va a dar una sesión sobre la realidad actual de la oficina de farmacia porque las vivencias reales demandas y ofertas ¿por qué? porque Pharma Talent se dedica a buscar perfiles sobre todo de titulados en farmacia ahora lo contará mejor Natalia pero para para esta salida profesional que es la natural del grado la de la oficina de farmacia entonces bueno pues es una plataforma la de Pharma Talent muy potente que también para vosotros los alumnos que queráis trabajar en este ámbito pues os puede ser muy útil oye pues adelante no te quito tiempo fenomenal pues muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado y contar con nosotros en este taller que estáis haciendo y bueno y a todos los que estáis escuchándome y bueno pues como decíamos bueno yo soy Natalia aquí veis un poquito pues lo que he hecho ¿no? graduada en pedagogía me dedico como bien decía a la selección de personal para farmacias ¿vale? trabajo en Pharma Talent soy técnico de selección y bueno pues os cuento un poquito qué es lo que hacemos en Pharma Talent porque me parece interesante y os quiero animar además a que bueno pues entréis y cotilléis un poquito y os inscribáis como no en nuestra página web nosotros como os decía hacemos selección de personal para farmacias por toda España entonces pues bueno hacemos lo que es solo el proceso de selección os dejo aquí la página principal porque bueno pues aunque no tengáis claro que la farmacia la oficina de farmacia es donde queráis trabajar pues muchas veces no acabáis pasando en algún momento de vuestra vida por oficina de farmacia porque al final es la salida más fácil entrada y bueno pues para que veáis la página si tecláis Pharma Talent en Google os aparece en candidatos os podríais inscribir vale que simplemente rellena algunos datos y subir vuestro currículo y luego en el apartado de vacantes es donde vais a ver todas las farmacias con las que trabajamos vale y os podéis inscribir en las que os más interese os digo esto porque trabajamos mucho vacantes con gente junior vale farmacias que nos pide gente que acaba de terminar la carrera para formarla entonces pues puede haber oportunidades interesantes para vosotros y bueno porque estoy aquí como decíamos pues voy a intentar tenemos poquito tiempo pero bueno voy a intentar daros algunos tips para hacer un buen currículum y hablaros un poquito de la realidad del mercado laboral en oficina de farmacia que es a lo que nos dedicamos bueno pues para para que conozcáis un poquito lo que es lo que que es lo que hay y voy a finalizar también dándoos algunos tips con con lo que para hacer una buena entrevista estas son las salidas profesionales que tenéis bueno sé que tenéis muchas más pero he querido concentrarla en estas tres vale por nuestras experiencias donde más soléis ir industria farmacéutica oposición pública y oficina de farmacia os decía que siempre se pasa por oficina de farmacia aunque no sea vuestro objetivo profesional porque bueno al final para industria farmacéutica pues tenéis que estudiar un máster tenéis que tener un buen nivel de inglés y bueno pues eso requiere un tiempo cuando acabáis la carrera y muchas veces lo compagináis trabajando en farmacia igual que en la oposición pública pues el año los dos años lo que dure la oposición os metéis en farmacia pues bueno para ganaros un dinero extra y coger algo de experiencia entonces pues bueno por eso creo que puede ser productiva esta charla para todos vosotros entramos ya en materia que es un currículum no me voy a entretener mucho con esto todos sabéis lo que es un currículum al final es la primera puerta hacia el mundo laboral y lo que queremos conseguir con el currículum que hay que tener muy claro es que nos llamen el siguiente paso que sería la llamada telefónica y la entrevista la entrevista laboral entonces el currículum es muy importante porque es la primera impresión que tienen de nosotros hay que llamar la atención hay que causar interés para conseguir esto que nos quieran llamar y me diréis vale muy bonito lo que dices pero como lo consigo como hago un buen currículum pues bueno ya aquí os he puesto varios currículums tampoco me quiero quiero que miréis muy bien esto simplemente pues para que os hagáis una idea lo que quiero que veáis con esta imagen es que se ve son currículums en los que la foto se ve claramente se ve dónde está el nombre dónde están los datos de contacto y dónde está el contenido del currículum que es la formación y la experiencia currículums muy claros con colores modernos bonitos y sobre todo eso muy claros y muy limpitos ¿cómo se hace un currículum así? lo primero que hay que tener cuenta aquí estos son mis tips para que hagáis un buen currículum son estas cositas que os ponemos aquí el currículum debe ser breve lo primero a tener en cuenta un currículum no puede ocupar más de una hoja esto pues bueno pues ahora estáis estáis empezando tenéis poca experiencia poca formación muchas veces se intenta rellenar ¿no? le dices uy que me queda como muy cojo muy no sé lo veo como muy blanco todo pues no no pasa nada no rellenéis por rellenar intentar poner pues la foto más grande usar formatos que pues eso que se vean las letras más grandes pero no rellenéis porque al final no muchas veces o sea tenéis que pensar todo todo esto que os voy a decir tenéis que pensar en cómo lo ve el reclutador ¿no? la persona entonces tiene que ser fácil fácil de leer muy visual como veíais en estos currículums pues que se vea claramente donde está el nombre la foto la experiencia todo lo que yo necesito saber el currículum tiene que ser claro esto quiere decir pues que sea todo que esté bien puesta la información os parecerá una tontería pero muchas veces veo currículums que no tienen un email una barbaridad porque al final yo si os llamo y no me lo cogéis necesito un email para escribiros oye soy Natalia de PharmaTalent te he llamado en relación a esta oferta entonces es muy importante datos también como la zona en la que residís también muy importante ya no os digo que pongáis la calle el número el portal etcétera pero sí por lo menos el código postal ¿vale? porque esto es importante para las empresas saber dónde la zona en la que residís y luego en relación a a lo que es la formación y la experiencia que sea clara que yo vea los años ¿no? en qué año terminaste empezaste y terminaste la carrera en qué año te has hecho un máster si lo tienes o este curso o has estudiado inglés en qué año te lo has sacado porque nada me vale que me pongas que tienes un B2 de inglés pero si no me pones el año yo no sé si ese B2 te lo sacaste hace seis años y ya no lo has seguido estudiando no es igual que tenerlo reciente del año pasado entonces es muy importante igual con la experiencia no hace falta que pongáis empecé en esta farmacia el día 1 de julio de 2019 y terminé el día 28 de agosto de 2019 no es necesario pero sí es necesario que pongáis los meses porque al final yo como reclutadora a mí me interesa saber cuánta experiencia tienes y en muchos currículums muchas veces veo que se pone solo el año por ejemplo pues yo lo entiendo a veces cuando es poquita experiencia pues da vergüenza a ver si no me van a llamar solo por esto bueno hay que ponerlo claro porque tener en cuenta que si yo tengo otros 20 currículums en que esa información esté clara y me valgan a ti no te voy a llamar para preguntártelo entonces pues es importante que pongáis la información clara que aporte valor esto un poco relacionado con lo de la brevedad que os explicaba al principio se tiene que poner información que de verdad aporte valor para la empresa con esto quiero decir os pongo un ejemplo muy claro muchas veces me encuentro currículums que ponéis el colegio donde habéis estudiado pues dice pues bueno el colegio hace tantos años ya se pasa por instituto bachiller la universidad o sea no es necesario otra cosa es que me digas bueno es que estás aplicando una vacante que se pide un nivel muy alto de inglés y tu colegio era bilingüe y por lo tanto me quieres decir que llevas estudiando inglés desde que tienes memoria prácticamente pues fenomenal me aporta me aporta valor sí que me interesa entonces pensar en eso poner información ya te digo no rellenéis por rellenar sino intentad poner información que aporte valor que sea diferente sé que esto es difícil pero bueno aquí es donde hablo pues de la originalidad de al final todos los currículums son parecidos se pone lo mismo pero bueno tenéis que intentar poner esa chispa esa huella que sea vuestra intentar reflejar un poquito como sois pues con los colores con el formato y yo aquí lo que aconsejo mucho que ahora se hace mucho también es poner un breve resumen con el objetivo profesional ¿vale? bueno objetivo profesional y además las cualidades las cualidades que tenéis que os hacen encajar en esa vacante ¿no? o sea al final un objetivo o sea un breve resumen de lo que tú puedes aportarme a mí a mi empresa y con tu objetivo pues yo saber que yo te voy a aportar a ti también esto es importante no tiene que ocupar o sea yo os diría dos, tres líneas tampoco mucho brevedad y es muy importante y esto tenéis que pensarlo mucho no hacerlo al tuntún o sea es algo que hay que estar realmente inspirado y que bueno que os va a llevar un tiempo pero que si lo hacéis bien además este resumen yo os diría que fuese indicado para pues si vais a aplicar a un sector que sea específicamente para ese sector luego para otro pues lo modifiquéis ya no para cada empresa que sería lo ideal pero no es necesario tampoco tampoco os quiero ir la cabeza con que sea dirigido a un sector ¿vale? porque tenéis que demostrar eso lo que podéis aportar y decirles yo encajo porque tú eres así y yo encajo perfectamente contigo y de verdad que te voy a hacer crecer aparte de que tú me vas a enseñar mucho a mí y luego pues el formato simple ¿no? un formato simple pues muchas veces pues eso por intentar ser originales cogéis formatos con muchos colores que tapan letras luego no os dais cuenta pero no se ve bien el nombre no se lee bien cuesta mucho pensad eso en la persona que está detrás del currículum y tiene que leerlo entenderlo y lo más importante tener curiosidad por vosotros ¿no? entonces intentar hacerlo simple que se vea todo muy claro y muy ordenado y luego por supuesto lo último sonreír poner una foto en la que salgáis sonriendo esto hay mucho dilema foto no foto yo os aconsejo desde mi experiencia en selección de personal que pongáis foto porque porque el currículum es eso es lo primero que conocemos y bueno pues una foto que refleje ¿no? el contenido del currículum tú me estás diciendo que eres de esta manera pues que la foto también lo refleje un poco os parecerá que sobra lo que voy a decir pero la foto por favor que sea decente porque me encuentro muchas veces fotos de selfies en el sofá con el gato al lado o sea de verdad cosas tremendas foto de vestido de novia o vestido de novia el día de la boda no sé algunas cosas que dices pero ¿cómo puede ser? bueno pues hay gente que si lo hace entonces tener cuidado intentad pues eso tener una foto un fondo blanco por ejemplo tampoco tiene que ser aquí muy profesional que se os vea sonriendo y que se os vea con ganas ¿no? de que digas ah mira pues que chico que chica más maja más majo me parece agradable y mira luego su currículum que bonito pues al final es un elemento que apoya ¿vale? os cuento un poquito cómo está la realidad de mercado para que bueno os hagáis una idea ahora mismo vosotros tenéis que probar y tenéis tenéis que trabajar en diferentes farmacias ir probando hasta que pues os dirijáis hacia una que os guste más o menos pero yo os quiero explicar que hay cada farmacia es un mundo por supuesto pero yo he querido pues desde mi experiencia en Farmatallen he querido hacer como estas tres categorías de farmacia la farmacia rural la de barrio y la turística os hablo brevemente de ellas me parece importante que las distinguáis y que sepáis porque al final en cada una se trabaja de una manera diferente en cada una podéis aportar vosotros una cosa y os puede aportar a vosotros una cosa diferente entonces esto creo que es importante ya digo ahora lo tenéis que probar y conocer pero en un futuro seguramente os dirijáis hacia una o a otra la farmacia rural es una farmacia pues bueno ya os imaginaréis una farmacia de pueblo farmacia con gente pues normalmente muy mayor porque la gente que suele vivir en los pueblos muchísima receta muchísima dispensación de receta son farmacias en las que se puede aprender mucho porque se hace mucho seguimiento al paciente reforzáis muchísimo los conocimientos que habéis aprendido en la carrera aprendéis de farmacoterapia farmacovigilancia también algunas tienen formulación magistral en muchas hacen guardias que también aprendéis a trabajar de esa manera por las noches cubrir esas urgencias ser resolutivos y bueno como no como en los pueblos suele costar más encontrar gente pues podéis salir de la carrera trabajar en una farmacia rural y además con un sueldo por encima de convenio hemos trabajado con farmacias que pagan muy por encima de convenio vale entonces pues bueno está este tipo de farmacia luego tenemos me voy a saltar la de barrio y voy a la turística porque la de barrio considero que es una mezcla de estas dos en la turística o de paso es una farmacia que está bueno puede estar pues en una zona turística o en una zona de oficinas por ejemplo farmacia en la que cada día gente nueva se demanda muchísima para farmacia se da mucha formación se aprende mucho de dermocosmética de nutrición de fitoterapia de todo se hace mucha venta cruzada en esta farmacia se trabaja muchísimo esto de la venta cruzada hay muchas se trabaja por objetivos de venta bueno pues es otra forma de trabajar diferente siempre sin olvidar que sois sanitarios por supuesto y que siempre se recomienda bajo las necesidades del paciente y bueno pues esta farmacia como veis no tiene nada que ver con la rural y luego está la de barrio que es una mezcla entre estas dos porque tú tienes la de barrio un barrio pues gente mayor también pues va a ser muy parecida a la rural pero luego tienes farmacias en barrios que son nuevos que hay mucha gente joven que se demanda mucha pues con alto poder adquisitivo a lo mejor se demanda mucha para farmacia también dan muchos cursos de formación tienen servicios extras a lo que es la dispensación como pues una dermoconsejera para hacer diagnóstico de piel y capilar un servicio de nutrición de dietas de deshabituación tabáquica un montón de cosas entonces también nos pueden aportar mucho vale entonces pues ya os digo que al final ahora tenéis que probarlo quizá un poquito todo pero en un futuro pues os dirigiréis a una u otra ¿qué buscan las farmacias en los candidatos? para que os hagáis una idea al final buscan gente que sepa trabajar en equipo la farmacia es un negocio muy chiquitito estáis todos pegados todo el día y esto es muy importante al final es una segunda casa y se pasa mucho tiempo allí gente que sepa trabajar en equipo que se tenga iniciativa y proactividad vosotros ahora mismo no tenéis experiencia o habéis hecho prácticas y tenéis poquita experiencia no las farmacias cuando contratan a un junior ya lo saben no necesitan que sepáis hacer eso ya lo que quieren es esa proactividad que seáis capaces de hacerlo en un medio plazo ¿no? en un tiempo razonable esto lo tenéis que mostrar en la entrevista lo tenéis que mostrar desde el primer momento en el currículum y el espíritu comercial como os decía pues cada vez más ya lo sabéis las farmacias pues venden más para farmacia más productos de venta libre y bueno pues hay que adaptarse a eso el espíritu comercial sin dejar por supuesto recordar que pues eso que sois sanitarios que siempre es bajo las necesidades del paciente y el paciente es lo primero pero pues eso esa chispa comercial también se demanda ¿no? que te guste atender que te guste la recomendación activa tengas interés por productos nuevos el marketing también está muy de moda conocimientos en dermofarmacia y fitoterapia a la vez que marketing que también lo nombraba ahora son conocimientos muy demandados hoy en día pues si estáis pensando en estudiar algo más especializaros en alguna rama yo os lo recomiendo tanto en industria farmacéutica como en farmacia la verdad que se demanda bastante porque es lo que demanda el paciente y luego la cercanía geográfica ¿os acordáis antes que os decía en el currículum poner la zona? esto la mayoría de las empresas podría hablar en general tienen en cuenta donde vive la persona porque al final es un índice de estabilidad cuanto más cerca del trabajo vivas más tiempo te vas a quedar en ese trabajo por supuesto esto depende de la comunidad en Madrid por ejemplo la gente está acostumbrada a tardar de media 50 minutos al trabajo pero hay otras localidades que no que se está acostumbrada a tardar 10-15 minutos entonces pues esto las farmacias lo tienen muy en cuenta por eso es un dato que os recomiendo que pongáis bueno luego volviendo aquí claro diréis puede ser injusto porque claro yo tengo media hora para el trabajo no quiero que me dejen de seleccionar porque yo estoy dispuesta a tardar esto pues bueno tendrás que ganártelo eso con el currículum al final hay otros truquitos para hacer que te llaman y que no te descarte por eso caer muy bien en esa primera llamada hay que esforzarnos desde el primer momento desde que se escribe el currículum hay que esforzarse y bueno pues para ir un poco terminando os voy a dar algunos tips para hacer una buena entrevista el paso final que te abre las puertas a la empresa lo primero de todo la imagen esto es muy importante bueno ya muchos de vosotros diréis evidentemente lo sabemos ahora también claro este año con todo lo del coronavirus pues se están haciendo muchas entrevistas de forma pues videollamadas por Zoom por cualquier aplicación como estamos nosotros hoy entonces pues bueno es importante cuidar la imagen aunque ya llevamos mucho tiempo así y hayamos visto pues muchas veces que pues el que lado entra el niño mientras que estaba reunido o el perro o mira que va en pijama en la parte de abajo y se le ha visto pues intentar cuidar estos detalles pero al final es una entrevista de trabajo tenemos tenemos que ir bien o sea tenemos que ir peinaditos bien vestidos bien vestidas sin la cara lavada o sea intentar causar buena impresión en la entrevista ¿vale? con vuestra imagen y con todo lo demás que os voy a decir los nervios un dato interesante ¿no? que pues muchas veces nos ponemos muy nerviosos y los nervios nos juegan malas pasadas yo aquí os voy a hablar de dos cosas o sea yo creo que los nervios al final sobre todo en gente junior o sea como vosotros que no estáis acostumbrados a lo mejor algunos sí quizás porque ya habéis trabajado antes pero no estéis acostumbrados a hacer muchas entrevistas ¿no? todavía os quedan muchas por hacer y en cada una vas aprendiendo entonces los nervios os suelen jugar malas pasadas en el sentido de hablar mucho o hablar muy poco entonces pues bueno esto tiene solución ¿vale? el que las dos situaciones son muy incómodas para el entrevistador tanto si hablas mucho como si hablas muy poco entonces tenéis que intentar detectarlo al momento para intentar cambiarlo ¿no? y redirigir un poquito la entrevista a vuestra forma de actuar entonces si hablas poco te vas a dar cuenta porque vas a ver que en menos de dos minutos el entrevistador os ha hecho cinco preguntas prácticamente seguidas hay algún silencio incómodo tú a lo mejor estás percibiendo que el entrevistador no sabe qué preguntarte no es que eso también es una mala situación para el entrevistador el hecho de tener que sacar la información a la fuerza cuesta o sea tenéis que hablar tenéis que intentar enrollaros un poquito cuando os diga cuando se os haga una pregunta intentar ser amables simpáticos aunque no sepáis decir que lo que sabéis hacer ¿no? pues mira no es hacer esto pero hacer esto otro intentar hablar y lo mismo si habláis de más o sea al final eso tenéis que detectarlo también y bueno pues al final pensar que si os estáis yendo la forma de detectarlo es que os va a costar bastante volver a la pregunta que os han hecho os vais a quedar pillados en algún momento de ahí que me había preguntado así esto cuando os pase esto más de una vez es que os estáis yendo por las ramas entonces intentad evitarlo también porque eso también es incómodo para el entrevistador también vais a daros cuenta que el entrevistador va a intentar redirigiros muchas veces volviéndose a formular la misma pregunta o cortándoos directamente depende de cómo sea el que os está evaluando y bueno pues es lo que mi consejo es eso es normal nosotros o sea todo el mundo puede estar nervioso en una entrevista no pasa nada lo vamos a intentar o sea nosotros como entrevistadores vamos a intentar que estéis cómodos y nada intentar detectar qué mal ha pasado os están jugando los nervios para intentar corregirla el interés mostrar interés esto es muy importante porque al final muchas veces lo que veo en las entrevistas es que solo se pregunta por las condiciones el salario el horario que esto es importante ojo y siempre tenéis que preguntarlo por supuesto pero mostrar interés también por la farmacia por el sitio donde vayáis a trabajar qué equipo hay o sea cuántos son en el equipo cómo trabajáis qué trabajáis en un yo de farmacia por ejemplo trabajáis la dermofarmacia y tenéis muchas marcas pues hacéis formaciones y hacéis eventos tenéis página web un poco mostrar interés por donde vais a trabajar porque si solo me preguntáis por el horario yo digo esta persona al final le vale mi farmacia la da al lado y la da al lado no le da igual cómo vaya a trabajar aquí y su desarrollo profesional entonces intentad mostrar interés también por esto el saber estar con esto me refiero a que muchas veces pues yo misma soy joven también doy mucha confianza cuando empiezan las entrevistas para que la gente se sienta cómoda y muchas veces acabáis soltando expresiones ya vais olvidando que estáis en una entrevista de trabajo y vais soltando expresiones no voy a decir cuáles yo creo que todos me estáis entendiendo lo que quiero decir y bueno pues esas expresiones del día a día que se usa con la familia con los amigos que yo por supuesto también uso el titular de la farmacia también usa y las usamos todos pero recordar que es una entrevista de trabajo vale que tenemos que ser educados y bueno pues expresarnos bien dejar de lado eso que no estamos de cañas con los amigos que estamos en una entrevista y al final en una farmacia por ejemplo que vamos se está mucho tiempo de cara al paciente si yo en una entrevista veo que se está expresando así digo madre mía entonces no me quiero imaginar cuando ya haya visto al mismo paciente dos días ¿no? cómo puede hablar con esa persona entonces pues bueno intentar controlar un poquito esto la sinceridad también al final pues bueno no mintáis no mintáis porque es que siempre se os pilla o sea yo que estoy especializada en esto siempre os voy a pillar porque siempre voy a indagar siempre voy a profundizar si algo no me cuadra voy a intentar sacároslo ahí a machete entonces lo acabo pillando y si no lo pillo positivamente bueno y desgraciadamente también para vosotros en este mundillo se piden muchas referencias hay esa costumbre de llamar al último trabajo o los últimos muchas veces los últimos trabajos para pedir referencias ¿no? de la persona que queremos contratar entonces de una manera u otra os vamos a acabar pillando entonces no mintáis nunca porque eso ya sería haceros una cruz por ejemplo y quitaros oportunidades y luego las virtudes con esto os quiero decir como os decía antes hay muchas cosas que no sabéis hacer por supuesto que os preguntarán en una entrevista y a lo mejor no sabéis hacer lo que tenéis que intentar resaltar es lo bueno que tenéis si por ejemplo has trabajado durante la carrera en tiendas o en restaurantes o lo que sea de cara al público claro pues en la entrevista por supuesto que no habéis estado nunca detrás de un mostrador atendido al paciente pero oye he estado tres años trabajando de cara al público entonces yo ya sé lo que es atender al cliente comunicarme con él trabajar en equipo porque he tenido un trabajo sé trabajar en equipo sé tener un jefe a catar órdenes bueno pues tenéis que intentar eso sacar todas vuestras virtudes porque tenéis mucho que aportar y bueno ya para terminar que voy justita tenéis que pensar en la entrevista pues yo entiendo que ahora mismo salís todos de la carrera tenéis más o menos todos lo mismo el mismo currículo la misma formación la misma experiencia más o menos lo que tenéis que intentar diferenciaros es con vuestro potencial ambición y actitud esto es lo más importante el potencial ya os digo lo que sois capaces de hacer mostrar vuestras virtudes la ambición hasta donde quiero llegar que os vean con interés que os vean con ganas de seguir aprendiendo y con motivaciones en un futuro y la actitud que tengáis buena disposición que seáis puntuales que sonríais que habléis que os comuniquéis bien esto es lo que os va a diferenciar de otros candidatos y va a hacer que os contraten a vosotros y no al de al lado ¿no? entonces pues bueno espero chicos y chicas haber podido ayudaros y nada que vuelvo a esta página aquí tenéis si ponéis farmatalia en google también lo podéis encontrar pero aquí tenéis mis datos de contacto ¿vale? el email y el número de teléfono por si me queréis llamar para preguntarme cualquier cosita muchísimas gracias Natalia por todos los consejos que les has dado y que coinciden con los que les solemos dar nosotros también aquí desde Carrier es muy importante yo creo todo lo que has contado para empezar ¿no? a trabajar y lo que sí me gustaría recordar a los alumnos es que Pharma Talent publica las ofertas en su plataforma y nosotros hemos publicado el link a vuestra plataforma Natalia en el portal de carreras profesionales así que podéis ahora me dirijo a los alumnos si estáis buscando trabajo en oficina de farmacia ir directamente a la web de Pharma Talent o en el portal encontraréis también el link así que muchísimas gracias por todo y que termines muy bien la semana y mil gracias por la puntualidad germánica que has terminado en punto gracias Natalia muchas gracias a vosotros que vaya muy bien también un saludo un saludo ahora ya vamos a dar paso a CEIN que para los que no sepáis que es CEIN para los alumnos es el centro europeo de empresas en innovación en Navarra entonces Lucía te vemos muy bien que tal buenos días buenos días que tal estáis Lucía muy bien estamos muy bien pues nada vas a tener ayer también estuvimos con vosotros con el club de bioemprendimiento dentro de esta semana de empleo y hoy Lucía nos va a contar y si tengo una idea de negocio que hago es el título un poco de la sesión entonces bueno te dejo con los alumnos tienes hasta las 11 y 20 20 minutos para contarles un poco como es CEIN que hacéis y bueno y gracias por todo nada adelante adelante Lucía buenos días gracias lo primero a la Universidad de Navarra y a Carrier Services por la invitación es un placer estar aquí con vosotros y con todos los alumnos yo voy a empezar bueno pues contando un poco cuando tienes una idea de negocio si sois estudiantes que es lo que podéis hacer es más difícil encontrarnos con estudiantes pues porque estáis en la universidad todavía estáis estudiando pero quizás no es el momento pero si nos encontramos estudiantes que los conocieron un día y luego en el medio largo plazo vuelven y acuden a CEIN a conocer como les podemos ayudar nosotros somos el centro europeo de empresas e innovación de Navarra somos una empresa pública del gobierno de Navarra por lo tanto todos nuestros servicios son gratuitos y puestos a disposición de aquellas personas que quieren emprender crear una empresa y llevar a cabo una aventura empresarial me vais a permitir compartir pantalla para que así podáis seguir un poco mejor qué es lo que podemos ofreceros lo primero que hacemos es un diagnóstico de la persona y de la situación con qué viene a CEIN si hay qué tipo de idea de dónde viene si está trabajada en qué momento está tanto la persona como la idea de negocio porque tenemos servicios diferenciados no es lo mismo acudir desde la universidad si en un estudiante universitario si vienes de la Universidad de Navarra porque tenemos servicios específicos para los estudiantes de la Universidad de Navarra que si vienes con una idea tecnológica científica o del sector salud por ejemplo ¿vale? o con una iniciativa ya que ya está creada y que lo que necesita es un impulso y una aceleración porque vas a tener servicios diferentes digamos que trabajamos en tres áreas ¿no? por un lado voy a dejar para el final los servicios cuando eres miembro de la universidad pero si tú tienes una idea de negocio y llamas a CEIN te vamos a ofrecer un servicio de aceleradora empresarial este servicio lo que va a hacer es ayudarte a estudiar la oportunidad de negocio que hay detrás de tu idea si tienes una idea que realmente vas a tener clientes que van a pagar por tu idea entonces lo que vas a estudiar es todo lo que tiene que ver con el negocio si de verdad te van a pagar por ello quiénes son tus clientes quiénes son tus usuarios qué les ofreces por qué te van a pagar cómo te relacionas con ellos alianzas claves etcétera todo lo que tiene que ver con el negocio este servicio de aceleradora empresarial es de forma se hace de forma conjunta ahora lo ofrecemos online por la situación que estamos viviendo y además de lo que es todo el itinerario formativo hay una serie de sesiones a las que puedes acudir sin necesidad de hacer todo el itinerario para analizar el negocio como son los números del negocio los pasos para crear una empresa trámites jurídicos etcétera y luego además ofrecemos tutorías individuales para cada uno de los proyectos que participan en esta aceleradora en la que se analizan los proyectos de forma conjunta que además es una de las cosas más valoradas por los que participan el hecho de estar con otras personas que no te van a copiar nadie te va a copiar sino que te van a aportar porque están fuera del foco de tu negocio y es una de las cosas más valoradas esto es lo que vamos a hacer con cualquiera que llame con una idea de negocio en principio además si hay personas que vienen a FEIN y tienen una idea de negocio innovadora es decir que no exista en la región una idea similar o una idea para estudiar pero bueno a punto de salir a mercado también tenemos otros servicios que es el del vivero de empresas que tenemos instalada en NOAEM se ingestiona dos viveros de empresas hay muchos en la región uno está en NOAEM y otro en Tudela ¿vale? las empresas tienen que ser innovadoras el vivero de empresas de NOAEM tiene empresas multisectoriales bueno pertenecen a diferentes sectores sin embargo el de Tudela el que gestionamos en Tudela son para empresas del sector agro porque ahí está la ciudad agroalimentaria de Tudela ¿vale? un poco para que os hagáis una idea el tipo de empresas el perfil de las que están allá que también son susceptibles de conocerlas por si queréis bueno pues visitarlas o poder mandar el currículum para trabajar allá es el siguiente se nota que tenemos una universidad con la rama científica porque muchas de las empresas que tenemos son pertenecen al sector bio salud y pharma ¿vale? en concreto un 27% de las empresas que tenemos instaladas corresponden a esos a esos sectores y son empresas muy vinculadas también con la universidad de Navarra que es donde hacen la investigación son empresas en las que la IMA-D es fundamental tenemos también un 29% de empresas TIC el 37% son empresas agro y luego un 7% bueno pues es un conjunto de empresas que pertenecen a diferentes sectores el hecho de estar en el vivero de empresas de ZEIN lo que supone y lo que te va a posibilitar es estar en contacto con otras empresas y en un entorno en el que la creación de empresas la innovación es su día a día ¿no? no te sientes tan solo como estando en un sitio aislado además de todos los servicios que se prestan desde ZEIN vas a tener un seguimiento personalizado sobre tu modelo de negocio las empresas están ahí hasta que alcanzan la madurez suficiente como para salir al mercado sin tener digamos el cobijo que te da ZEIN y los servicios asociados de ZEIN acceso a tutores de diferentes temáticas a programas en los que hay ponentes y expertos de diferentes áreas de la empresa etcétera etcétera y luego bueno que sepáis que actualmente tenemos un 95% de ocupación en el vivero pero bueno son empresas que van entrando van saliendo y siempre se busca hueco para las empresas que puedan estar otro programa que yo creo que está bueno en el que han participado muchos emprendedores que salen de Universidad de Navarra también es el programa Impulso Empresarial Impulso Emprendedor es un programa en el que pueden participar empresas que todavía no existen o sea ideas en la fase idea o empresas que acaban de crearse pero no han iniciado su actividad y necesitan un impulso y desarrollar su modelo de negocio este programa en el que participan empresas científicas tecnológicas y con alto potencial de desarrollo lo que hace es seleccionar un máximo de ocho proyectos en la edición que estamos ahora hay siete empresas participantes o ideas tienen apoyo de empresas mentoras un programa para estudiar el modelo de negocio muy intenso becas se paga una cantidad de ocho mil euros por proyecto para que estén destinadas a estudiar ese modelo de negocio y avalada por todas esas entidades que veis ahí son empresas que son las que eligen los proyectos y además van a financiar a ese emprendedor a ese equipo para que se dedique a estudiar ese modelo de negocio no es lo que más se valora el dinero que te dan porque durante cuatro meses estudias tu idea de negocio sino que lo que más se valora es el apoyo y el apoyo en los contactos que estas empresas te pueden facilitar porque realmente es un impulso para los proyectos que participan otro programa que a mí me gustaría comentaros y que empezó el pasado 27 de octubre es un programa de emprendimiento científico tecnológico es específico este programa para aquellas personas que tengan interés en el emprendimiento o que tengan una idea de la roma científica o tecnológica son sesiones online todas se hacen de cuatro a cinco y media esta tarde tenemos la tercera sesión que tiene que ver con cómo qué modalidades existen para proteger las invenciones es no sólo un itinerario formativo que aparece ahí en la parte de arriba sino que además hay una serie de servicios añadidos que prestamos a la gente que participa en este programa dependiendo en el grado en el que esté el proyecto que participa que es un proyecto es una idea que está más avanzada y más trabajada ofrecemos servicios de tutoría sobre el modelo de negocio sobre patentes sobre liderazgo y equipos emprendedores en la investigación ofrecemos apoyo de mentoría de empresas del sector y también ofrecemos un servicio de valorización tecnológica esto lo digo porque hay estudiantes que pueden tener desarrollos científicos o tecnológicos a los que les puede interesar participar en este otro programa que tiene CEN si este os interesa aunque esté empezado el programa yo os invito a que acudáis a la página web de CEN y os apuntéis ¿vale? os mandaremos el enlace todas las sesiones son abiertas y son vía Zoom y este es el programa que he dicho que también ofrecemos en el marco del anterior programa que os he comentado y es un programa de valorización tecnológica si tenéis si sois investigadores o si sois estudiantes tanto de doctorado de máster de último curso de grado y tenéis un desarrollo científico tecnológico pero necesitáis saber el grado o el potencial de comercializar ese desarrollo yo os pediría que os pongáis en contacto con CEN que os pongáis en contacto conmigo porque os ofrecemos la posibilidad de realizar un diagnóstico sobre ese potencial lo hace CEN junto con una consultora seleccionada y es un estudio que se os da y ahí vais a ver plasmado todo el potencial que puede tener ese desarrollo que tenéis es un servicio gratuito que ponemos a vuestra disposición dependiendo del grado que tenga este proyecto y luego lo quería dejar para ahora para el final si sois universitarios universitarios de la Universidad de Navarra lo que hacemos en colaboración con Carrier Services y con la Facultad de Ciencias es desarrollar el diploma de creación de empresas en Ciencias este año estamos ya en la octava edición creo que por ahí está Cristina también este diploma que acaba de finalizar su primer módulo están participando estudiantes de doctorado de máster y de grado de las diferentes disciplinas de la Universidad de Navarra y lo que se hace es poner en contacto a los alumnos con el mundo de la empresa son tres módulos acabamos de finalizar el primero en el primero lo que se ve es el mundo de la empresa en el ámbito de la ciencia el segundo módulo que empezaremos en enero tiene que ver con la gestión de empresas y el tercer módulo que hacemos en mayo tiene que ver con crear un proyecto emprendedor un proyecto para crear una propia empresa en el ámbito de la ciencia es muy interesante es la octava edición y la verdad es que yo creo que es una oportunidad que tenéis poder participar en alguna edición de este diploma además para el sector salud y científico tenemos un programa que es MECTED en la que se desarrollan proyectos vinculados al sector salud y además hay un concurso que premia las ideas que participan en este programa lo que se hace es apoyar el talento emprendedor digamos en las fases previas de la idea ejemplos de proyectos que participan o pueden participar todo lo que tiene que ver con desarrollo de medicamentos e-health robótica aplicaciones en salud aplicación de tecnología en salud vale estos son los proyectos que tenemos que hemos tenido a lo largo de estos programas esto es lo que se hace bueno pues se seleccionan los participantes se les forma presentan los proyectos y luego además pueden participar en un concurso además este año en el marco de este programa hemos desarrollado también un concurso para proyectos para startups que estuvieran desarrollando o que pudieran desarrollar algún proyecto para la COVID para el COVID vale fue además justo en plena primera ola fue en marzo abril cuando hicimos este concurso y se seleccionaron las empresas que presentaron proyectos en este sector también y luego otro tema que es muy valorado son los programas de innovación abierta que se desarrollan en el marco del vivero o sea una vez que entra un proyecto a ZEIN puede acabar en el vivero de empresas y es innovador vale con esa serie de servicios que yo os he comentado antes esto es una serie de imágenes del vivero de empresas tanto de Noain como de Tudela empresas que lo que os he dicho os animo a visitar en la web de ZEIN porque pueden recibir vuestros currículums vale y lo que es uno de los programas más valorados el programa de innovación abierta porque lo que hacemos es poner en contacto a las startups del vivero empresas con alto potencial de crecimiento con empresas tractoras de la región para una pequeña empresa estar en contacto con una empresa grande de la región puede ser complicado entonces ZEIN lo que hace es poner en contacto a estas pequeñas empresas que tenemos ubicadas en el vivero con las grandes de la región para presentarse y presentarse un poco sus servicios las empresas tractoras lo que hacen es poner sus necesidades y las pequeñas lo que hacen es presentar propuestas para cubrir esas necesidades fruto de este programa muchas de las empresas que están instaladas en ZEIN están trabajando para las grandes empresas de la región que de otra forma si no existe ese programa sería mucho más difícil acceder a ellas yo bueno quería dejar un poquito de tiempo un poquito de tiempo para al final por si hay alguna pregunta alguien está interesado en conocer algo más en concreto porque después de todos los servicios que os he contado bueno pues igual tenéis alguna duda algún interés y podemos ayudaros desde aquí o remitiros a la persona adecuada creo que son ya bueno quedan dos minutos sí muchas gracias decía a ver si tienen igual los alumnos si tenéis alguna pregunta podéis escribir por el chat si queréis quedan estos dos minutos no sé parece que ha quedado todo muy claro bueno Lucía es un placer como siempre contar con ZEIN que colaboramos como bien has dicho en el diploma de gestión de empresas durante muchos años ya muchas ediciones cada año nos superamos cada año es un éxito este año están casi 30 alumnos en clase los sábados y bueno la verdad es que son es un equipo maravilloso porque salen ideas realmente interesantes de parte de las ciencias cosas muy innovadoras la verdad y luego bueno yo también tengo que felicitar a la Universidad de Navarra porque los alumnos son la verdad brillantes son brillantes implicados y llevan el sello Universidad de Navarra que bien me alegro que que lo veáis sí sí lo vemos seguimos con nuestra intensa mañana de empresas vamos a conectar con la Asociación de Empresas Biotecnológicas ASEBIO en concreto tenemos a Raquel a Raquel Álvarez del equipo de análisis y estrategia bienvenida Raquel que nos va a dar una sesión sobre el sector biotech y sus oportunidades de empleo ahora que estáis que estamos de moda verdad en este sector pues yo creo que es el momento adecuado para que Raquel nos ponga y nos cuente estas novedades pues nada Raquel te dejamos ya sabes que el tiempo apremia a las 12 daremos tiempo para Repsol que tenemos otra sesión y nada es tu turno aprovechalo y muchísimas gracias como siempre por participar porque con ASEBIO colaboramos muchísimo muchas gracias Raquel adelante muchas gracias vale pues creo que que me oís bien porque creo que he conectado bien la cámara y el audio vale pues mira os voy a bueno lo primero agradecer a Carrier Service de la Universidad de Navarra y a la Facultad de Ciencias Farmacia y Nutrición por la invitación de ASEBIO a participar en esta semana de eventos para la búsqueda de empleo os voy a compartir la presentación pues nada como os decía agradeceros a la Universidad de Navarra por invitar otra vez a ASEBIO en esta semana de la búsqueda de empleo y bueno pues para ayudar a que los alumnos encuentren encuentren empleo en distintos sectores hoy os voy a contar a grandes rasgos que es la biotrología y para aquellos que los que no lo no conozcáis lo que es la biotrología y además os contaré una aproximación a los últimos datos del sector de la biotrología en nuestro país de qué es lo que ha ocurrido y además de cómo está respondiendo el sector a la actual crisis sanitaria y ya por último os contaré pues donde vemos que es posible encontrar donde existen oportunidades de empleo dentro del sector de la biotrología bueno lo primero lo que os decía que qué es la biotrología según la definición de la de la OCDE es lo que pone aquí la biotrología se define como la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos así como apartes productos y modelos de los mismos para alterar materiales vivos o no con el fin de producir conocimientos bienes o servicios esta es como la definición oficial que hizo la OCDE allá por el año 2005 ahora os voy a hacer una breve presentación de qué somos nosotros que es Asebio bueno pues nosotros somos la Asociación Española de Bioempresas que hemos cumplido cumpliremos este próximo año 21 años ya desde que nos creamos en el año en el año 99 y bueno nuestro eslogan es este Asebio una ventana al futuro y lo que queremos desde Asebio es bueno pues poner en valor la ciencia y la innovación como motor de desarrollo económico y bienestar social y además también bueno pues todo el equipo de Asebio todas las personas que trabajamos aquí en la asociación pues trabajamos todos los días para crear un entorno en el que la biotología pueda desarrollarse desde un entorno financiero a social a científico bueno pues esta es nuestra principal labor desde la asociación desde Asebio ahora os voy a contar como es el sector de la biotología en nuestro país y bueno además esta gráfica es un reflejo de lo que ocurre en Asebio ahora mismo contamos con 271 socios prácticamente la mayoría el 58% son compañías nacionales pero también contamos con casi un 20% de entidades que también deciden ser socias de Asebio como puede ser la Universidad de Navarra tenemos otras universidades también organismos públicos de investigación y luego también contamos con multinacionales que tienen sus filiales en España y bueno pues deciden asociarse también a Asebio nosotros somos Asebio es un punto de encuentro de como decía de empresas grandes multinacionales y otro tipo de entidades y bueno pues al final esto es un poco también el reflejo de lo que ocurre en el sector biotrológico español de cómo se compone el sector como como veis en esta gráfica prácticamente la mayoría casi un 70% de las compañías biotecnológicas que forman parte de Asebio se dedican al área biosanitaria pues a todas estas actividades para el desarrollo de fármacos para la investigación de nuevos productos de diagnóstico y tenemos también bastantes compañías que se que se especializan en el ámbito de la agroalimentación o bien de la investigación en la agricultura o en la investigación en la alimentación pues en la producción de de nuevos de nuevos alimentos de ingredientes funcionales y todo pues para al final para mejorar la salud de las personas también contamos con con compañías dedicadas al ámbito industrial e incluso también compañías con que ofrecen servicios de I más D o servicios tecnológicos para pues para otras compañías estos son aquí a partir de aquí os incluyo una serie de los últimos datos que tenemos publicados en nuestro informe Aserio el informe Aserio 2019 que bueno pues si queréis visitar nuestra página web ahí tenemos incluidos todos los informes que hemos publicado hasta la fecha el último que hemos publicado es el este del año 2019 y aquí contamos que que bueno pues que trabajar en metrología implica trabajar en un sector que estamos que creamos un impacto económico del 0,7 del PIB que esto supone más de 8.200 millones de euros para la economía española además creamos 105.000 empleos que supone un 0,6 del empleo total del empleo en España y además esto nos ha permitido recaudar a las arcas públicas más de 3.600 millones de euros bueno pues en esta siguiente gráfica os contamos que es pues que al final trabajar en metodología implica invertir en la IMAX de Masí esto es bueno pues supone que en este año 2018 ahí veis la gráfica que ha ido aumentando desde hace 10 años continúa aumentando la inversión del sector vitrológico en IMAX de además según el informe este último año realizado las empresas biotech se sitúan en primera posición como sector que más invierte en IMAX de en nuestro país por delante este primer año o sea esta primera vez por delante del sector farmacéutico que es uno de los de los que tradicionalmente siempre han invertido mucho en IMAX de nuestro país este último año en el 2018 el dato es que se han invertido 700 casi 770 millones de euros en IMAX además bueno pues para lograr toda esta inversión el sector requiere de financiación y en 2019 ha sido un año bastante bueno para el sector porque aumentó tanto la financiación obtenida a través de ampliaciones de capital como el crowdfunding y además el capital riesgo sigue interesándose por este sector y por eso han comprometido para este año 74 millones de euros ahí vemos que los últimos datos pues son bastantes buenos porque bueno pues se han producido 32 ampliaciones de capital en el sector que supone un aumento del 10% y lo que supone un volumen de 103 millones de euros además se han dentro del mercado de capitales dentro de la bolsa o del mercado alternativo bursátil se han producido 5 ampliaciones de capital con 52 millones de euros y en crowdfunding en estas pequeñas inversiones pues este año 2019 también ha sido un récord para el sector porque se han alcanzado los 10 millones de euros y bueno pues como os comentaba antes casi 74 millones de euros se han comprometido por parte de entidades y fondos de capital riesgo para el sector en cuanto al empleo a la cantera de la biotrología bueno pues el sector se caracteriza por tener un talento universitario brillante ya que la biotrología se encuentra en los 10 primeros puestos en notas de corte de las universidades españolas bueno pues este año si visitáis y echáis un vistazo a este informe pues por primera vez hemos incluido estos datos porque nos parece bastante interesante y bueno hemos visto eso que dentro de todas las universidades la carrera de biotrología está siempre entre en estas primeras posiciones en cuanto a nota de corte además es intensivo en contratación de investigadores y está muy por encima de la medida española también se trata de un sector además con una alta participación de mujeres porque casi el 60% del personal en I más D son mujeres en cuanto al tejido empresarial se trata de un sector principalmente compuesto por pymes y bueno en este último año hemos registrado que tenemos 751 compañías el 55% de ellas son micropymes es decir que tienen menos de 10 empleados y un 28% se trata de compañías de menos de 50 trabajadores la mayoría como veis en el gráfico la mayoría de las compañías se concentran en el País Vasco Cataluña Madrid y Andalucía que también estas zonas son las que tradicionalmente han tenido más tejido biotecnológico de compañías biotecnológicas y al final de tejido que compone el sector desde universidades centros de investigación además se trata que nuestros sectores llevan la colaboración en el ADN en su ADN quiero decir porque bueno pues también el sector todas las publicaciones en cuanto a publicaciones científicas en cuanto a las patentes y en cuanto a las alianzas que crean siempre bueno pues destaca porque siempre suelen ser en colaboración con otras entidades incluso con otros países por eso vemos que el 58% de las publicaciones científicas son en colaboración con otras entidades todas las que hemos registrado en este último año además protegemos las patentes en colaboración y sobre todo en entornos internacionales con otros países y además el 68% de las alianzas son con entidades de otros países y principalmente los dos áreas donde más se colabora es con compañías o entidades europeas o bien estadounidenses luego hemos querido incluir esta diapositiva muy reciente que pues para contaros cómo estamos viendo que está reaccionando el sector el sector meteorológico ante la actual crisis bueno pues lo primero durante el estado de alarma anterior no el actual bueno pues el sector meteorológico fue considerado como una actividad esencial dentro de la economía española y prácticamente la mayoría de las compañías continuaron su actividad de manera habitual y además recientemente desde Asebio hemos hecho una encuesta a nuestros asociados para conocer cuál ha sido el impacto de la crisis en ellas en las compañías y además en concreto bueno hacíamos muchas preguntas pero en concreto hemos hecho algunas preguntas relacionadas con el mantenimiento o el bueno pues el mantenimiento del empleo en las compañías como conclusión de esta encuesta el sector parece que ha mantenido su plantilla y solamente han tenido que hacer alguna adaptación de jornadas o de horarios además el 11% ha tenido que dar permisos remunerados recuperables y solamente un 9% que ya hemos registrado ha tenido que enfrentar un ERTE entre sus empleados además el 40% ha detectado necesidades de formación de nuevas tecnologías digitales y para hacer frente a las consecuencias de la pandemia que requieren de apoyo externo además otro dato interesante es que el 14% de las compañías ha necesitado la contratación de personal especializado o sea que vemos que ha mantenido su personal ha mantenido su actividad que han tenido que hacer pocas reestructuraciones de personal comparado con otros sectores que sí que o con el resto de la economía que sí que ha tenido que hacerlos y además un dato aunque es poquito pero bueno es interesante que han necesitado contratar incluso a más personal que de lo que antes de esta alerta sanitaria ahora os voy a contar un poco el bueno cómo vemos nosotros desde Asebio que de por qué es interesante trabajar en el sector biotronológico bueno pues aquí os incluimos una frase de 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 Nicolás Negroponte que es el fundador del Media Lab que además fue el primero en predecir el impacto de la era digital que estamos viviendo ahora y que ha dicho recientemente que la biotronología gobernará la próxima década de pensamiento en instituciones de investigación o sea que bueno pues que el sector biotronológico vemos que es un sector muy transformador y además no sólo eso no sólo está esta frase interesante de negroponte sino que la propia Comisión Europea dice que que estas 100 desarrollos emergentes que veis en la pantalla son desarrollos que son clave y van a cubrir necesidades que va a tener la sociedad en los próximos años pues muchos de ellos en concreto hemos identificado 19 de estos 100 están directamente relacionados con la vetrología y serán claves para mejorar las necesidades de la sociedad. Os comento algunos de ellos que son, por ejemplo, los bioplásticos, la bioinformática, la biopresión, la edición genética y la terapia génica, las vacunas genómicas, el microbioma, la medicina regenerativa e incluso la reprogramación de células madre. O sea, que dentro de todas estas tecnologías emergentes, la tecnología es muy importante. Además, trabajar en metrología es trabajar para mejorar la vida de las personas y el planeta y por eso contribuimos indirectamente con 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues aquí os voy a contar dónde vemos que existen oportunidades para la búsqueda de empleo, dónde directamente podéis encontrar trabajo. Vemos que existen oportunidades dentro del sector público, el trabajar en una empresa, que eso es lo más habitual en lo que todo el mundo creo que es más fácil de pensar, que es donde podéis trabajar, pero no solo eso, sino que se puede trabajar en diplomacia científica, en organismos internacionales e incluso en periodistas y especializándose en comunicar la ciencia. Dentro del sector público, pues podéis trabajar en centros universitarios, o sea, en centros de investigación e incluso en universidades, principalmente para trabajar como investigador. Y aquí os dejo una iniciativa de la Comisión Europea que se llama Eurasex, que se trata de un portal donde podéis encontrar oportunidades laborales dentro de la administración. Esta es la parte española, la parte de Spain, y esta red está compuesta ahora mismo por más de 300 centros de investigación de servicios europeos y de más de 40 países distintos. Pero además del sector público, pues también podéis trabajar en una compañía tecnológica. Y bueno, pues aquí os hago un pantallazo de nuestro directorio, de nuestra página web, del directorio de socios, que como veis tenemos 271 socios. Y aquí además podéis ver de nuestros socios las ofertas de empleo que tiene un publicado hasta ahora. O sea, que os invito a visitar el link que incluye de aserio.com en el directorio de socios. Y dentro de las compañías biotecnológicas hay distintos departamentos en los que podéis orientar vuestra vida profesional. Está el departamento, el área de desarrollo de negocio, que aquí principalmente es donde se identifican y crean oportunidades y donde además se innova dentro de la compañía. En el área de marketing y ventas, que es donde se analiza cómo se comporta el mercado y se posicionan los productos o servicios de cada compañía dentro de este mercado. En el área de regulatorio y de relaciones institucionales, es donde se sigue la regulación que afecta a la compañía, que esto en este sector sí que es importante porque existe regulación que varía continuamente. Y además en este departamento, en el área de regulatorio y de relaciones institucionales, es donde se relacionan las compañías con otros grupos de interés, como puede ser una asociación empresarial, como es esta, como nosotros ya sabíamos. Luego, en el departamento de regulatorización, pues en este área, en este departamento, es donde se exploran etmos mercados y es desde donde se participa en eventos y ferias internacionales que la compañía considera interesante acudir. En el área de comunicación, es el departamento encargado para encontrar hacia la sociedad y hacia afuera, el trabajo que hace cada compañía. Y luego el departamento de IMAS-D o de ensayos clínicos, que aquí es, en este departamento, es donde se investiga y se desarrollan todas estas soluciones medioambientales o mejor de plantas o nuevos medicamentos. Y quizás sea, dentro del sector biotrológico, una de las departamentos o áreas más importantes, porque al final es donde se está desarrollando el producto o servicio, que es el que, desde el que la compañía biotrológica se encarga de su principal área de actividad. Pero no solo en una compañía biotrológica podéis trabajar, sino que además existe la diplomacia científica. Esta no es la manera tradicional, o sea, o la que primero podéis pensar. Se trata de trabajar, por ejemplo, en el caso de una embajada, para mejorar las relaciones y los intereses entre dos o más países y su imagen intercambiando capacidades científicas y tecnológicas. Y aquí os he dejado un pantallazo del ministerio donde se incluyen este tipo de becas para trabajar dentro de la diplomacia científica. Además, existen otros enfocos donde orientaros, que podrían ser organismos internacionales, como por ejemplo la Comisión Europea. Aquí podríais trabajar, por ejemplo, asesorando cuestiones científicas para elaborar políticas y elaborar regulación y normativa dentro de la Unión Europea. Pero además, no solamente en todo lo que os he contado, sino que podéis orientaros en el área de la comunicación. Por ejemplo, el comunicar, especializarse en comunicar qué es la ciencia y qué es lo que se está trabajando desde el mundo científico. Y aquí os he dejado un ejemplo de página que es ScienceSeed, que se trata de una agencia de comunicación que principalmente está trabajando en contenidos científicos. Y bueno, aquí os quería dejar dos pantallazos de nuestra página web, porque nosotros en ASABIA, aunque somos una asociación dirigida a compañías o entidades que trabajan en el área de la biotecnología, pues tenemos, al final, una de nuestras misión también es que se cree un entorno laboral favorable para las compañías. Entonces, también facilitamos el que nuestras empresas o nuestros asociados den visibilidad a las ofertas de empleo que tengan. Entonces, por eso tenemos un apartado de bolsa de empleo en nuestra página web que os animo a que la visitéis y que echéis un vistazo a las ofertas de empleo que tenemos. Y además, estas mismas ofertas de empleo también las publicamos en el boletín mensual, que se llama el boletín Perspectivas, que es la imagen que aparece aquí a la derecha. Y además, es de suscripción gratuita, o sea, que cualquiera que queráis podéis suscribiros. Y además de las ofertas de empleo, también recibiréis, incluimos en este boletín, pues las noticias de ASABIA, o las actividades que hacemos, que consideramos de interés. Y además, noticias de nuestros socios y del sector que consideramos más importantes. Y creo que con esto sería ya la última página. Nada, os invitaría a que visitéis nuestra página web y nuestras redes sociales, que ahora mismo estamos activos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube e Instagram. Y nada, os dejo también mi correo electrónico aquí de contacto, por si queréis escribirme o hacerme alguna pregunta. Y tenía pensado tener unos últimos minutos, por si hay alguna pregunta o alguna duda o alguna consulta, que si queréis podéis escribirla por el chat, que la verdad que no lo he estado viendo, no sé si hay alguna. No, de momento no hay ninguna pregunta, Raquel. La verdad es que ha sido una sesión súper interesante porque nos has facilitado una visión global de la biotecnología y el sector. Y sobre todo, muy importante, para los perfiles que salen ahora de la Universidad de Navarra, dónde pueden encontrar ofertas. Y todos esos canales que nos has facilitado a través de la presentación, sin duda, pues, les va a ayudar mucho para poder ver ofertas. O sea, que la verdad es que ha sido una presentación impecable por tu parte. No sé si se anima a alguien a preguntar, alguna duda, alguna reflexión. Quizás que ahora estamos un poco en tiempos de reflexión, pues igual podamos contrastarla con Raquel. Y si no tenemos preguntas, pues, bueno, agradecerte tu presentación, vuestro tiempo, has habido siempre tan cercana a la universidad. Bueno, parece que tenemos una pregunta de Patricia. ¿De qué forma se podría acceder a la consultoría o diplomacia científica? ¿Algún máster? Pues yo, la verdad que desconozco si hay algún máster específico en esto, pero el encontrar este tipo de... Os incluía una diapos en la presentación que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores es donde publican las... donde existen becas y convocatorias y ahí se pueden encontrar este tipo de ofertas. En cuanto a másters, la verdad que los desconozco. Quizás nosotros, al ser una asociación empresarial, tampoco estamos muy metidos en la oferta formativa que hay ahora mismo. Pero bueno, si queréis dejarme el correo electrónico o al revés, me escribís y os lo podría buscar esta información y mandaros por correo si existe algún máster en concreto de esto, de diplomacia científica. Porque máster... Imagino que la pregunta es sobre máster de esto, de diplomacia científica. Sé que existen otros másters de biotrología, de gestión y de biotrología, pero este en concreto lo desconozco. Efectivamente, este tipo de puestos, a priori, pues hay que hacerlo a través de convocatoria pública. Sí. Luego va por méritos y demás. Mi correo. Sí, pues mira, si lo escribo aquí, yo creo que... a todos en la reunión. Lo voy a escribir. En el chat igual. Sí, en el chat. Eso está. Eso es. En el chat así tienen tu correo. Sin duda, yo de verdad, a los participantes animaría que tengan como referente a Sevio a través de ese boletín para que reciban noticias porque estáis al día de todo, a máxima innovación. En fin, ofrecéis grandes oportunidades de empleo y sobre todo dais mucha información sobre la empresa biotecnológica. Un sector que en ciencias, pues evidentemente, queremos conocer muy de cerca. Y bueno, otro comentario que no lo he dicho, pero bueno, sí que ahora por esta situación estamos haciendo muchos eventos en abierto que simplemente hay que registrarse o inscribirse y también nos animo a que veáis los eventos que hemos hecho hasta ahora para estar al tanto de lo que ocurre en el sector de la biotecnología y de lo que estamos haciendo desde a Sevio. Y bueno, os animo a que echéis un vistazo, que os apuntéis a los eventos que organicemos durante este año y que echéis un vistazo a los anteriores que hemos organizado y lo tenemos publicado. Recientemente, por ejemplo, con vosotros hemos hecho una sesión de cómo está actuando el sector biotecnológico ante la pandemia actual. O sea, que quizás es interesante que echéis un vistazo. Esa sesión la tenemos grabada, subida a nuestros canales de YouTube, con lo cual os animo a los participantes a que la veáis. Esa, si muchas más que organiza Sevio, sin duda. Pues entonces, Raquel, creo que ya, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada tu presentación, que ha sido perfecta. Nos ha dado esa visión general de la biotecnología. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo, aunque sea a la distancia o por Zoom. Y hasta pronto. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Es importante tener en cuenta eso, no agobiarnos, no pensar que nuestro currículum es el perfecto, que me ha dicho un amigo que le han contratado por este motivo, le copio el currículum, que eso también está bien, pero al final las personas de recursos humanos nunca somos las mismas, esto no es científico. Y quieras que no, hay que tener muy claro eso. Y al final es algo que es muy cambiante. Al final, un poco la base que tenemos que hacer cuando hacemos un currículum, para mí es muy sencillo eso. Y siempre cuando alguien me pregunta, siempre digo lo mismo. Tres preguntas que surgen a través de una necesidad. Al final las empresas, las empresas incluso hasta unas oposiciones que queramos optar, me van a pedir, ¿qué me van a pedir? Pues me van a pedir una titulación, me van a pedir una experiencia laboral, ¿qué puedo hacer yo en la empresa? Al principio cuando todos, cuando hemos acabado nuestros estudios, pues no tienes esa experiencia que te demandan. A veces te dicen, oye, pues es que hay que tener un año de experiencia como mínimo dos años, casi bailar claqué y aprender a tocar la guitarra. Pues al final hay que saber quiénes somos exactamente y qué podemos hacer. y al final el tipo de empresa a la que queremos trabajar. Yo creo que siempre todos cuando somos pequeños queremos trabajar de una cosa, evidentemente vamos cambiando, pero siempre buscas pues tu trabajo ideal. Para eso pues puedes estudiar una carrera o puedes tener otro tipo de estudios o aprendes una serie de cosas que puedas aportar. Y al final hay que ver en qué tipo de empresa quiero trabajar. No es lo mismo trabajar vendiendo periódicos que trabajar como analistas de laboratorio, como directores de recursos humanos. Al final hay que ver eso. Y es importante que nuestro currículum tenga esos matices. El tipo de currículum que tengamos, en ese sentido siempre tenemos que estar muy atentos. Yo siempre digo lo mismo. Un currículum de una persona es uno, pero tenemos que tener dos y hasta tres currículums, depende de la empresa y que podamos cambiarlo. No es una cosa que sea inmóvil, aunque no tengamos más experiencia, que no hayamos hecho algún curso en ese sentido. Tenemos que ver qué pasa con nuestro currículum, por qué a veces es tan frustrante que nos rechaza. Y también preguntar a las personas de recursos humanos qué consideran, en qué nos pueden ayudar. Yo creo que somos un colectivo que al final mucha gente trabajamos por vocación, nos gusta, disfrutamos. Y es una cosa que a veces da como miedo preguntar. Preguntar sin ningún problema. Oye, si no me contestan, no hay ningún problema. Pero por lo menos preguntar. Y me pueden ayudar, me pueden aconsejar. En ese sentido. Una de las cosas básicas, para mí es el tema, está muy de moda el tema de la longitud del currículum. Te preguntan cuántas hojas, una cara, dos caras, 17 caras. En ese sentido es importante que tengamos en cuenta que al final para un puesto determinado pueden aplicar muchísimas personas. Yo creo que eso somos conscientes todos. Y queremos resaltar entre todas esas personas que les llamemos la atención, que vean algo particular. Y el tema de la longitud es algo que es importante. Hay veces que te encuentras currículums que son muy, muy válidos. Como dice la viñeta, que por la página 15 me quedan 10 más. Es complicado decirlo, pero sí que es cierto que hay veces que si queremos llegar a llamar un poco la atención, tenemos que intentar que nos llame la atención por algo. Porque a veces el tema de la longitud es algo que no podemos cometer ese error. Eso es mi opinión. Y lo que dice el señor al cual están haciendo la entrevista. Hay cosas que no son importantes, que tenemos que saber discernir eso, que es un trabajo. No estamos conociendo a una persona para irnos a tomar algo después o cosas por el estilo. Y en ese sentido, sí que es cierto que cuando hablas con personas de un poco del mundo de la ciencia y demás, al final, a lo largo de la experiencia laboral, han estado con muchísimos proyectos que son importantes. Y hay algunos que, para personas que no tenemos esos conocimientos, pues nos perdemos un poco. Pero tiene una gran importancia porque se ve que la persona ha podido trabajar en equipo, ha trabajado en diferentes laboratorios, ha trabajado con diferentes técnicas, en este caso. Pero tenemos que saber qué nos están pidiendo la empresa. Tenemos que investigar un poco sobre la empresa, tenemos que ver eso un poco, poder afinar un poco más. Luego ya en una entrevista podremos hacerla más larga, menos larga, contar cosas que consideremos. Pero en un currículum tiene que ser algo que sea atractivo, que sea fácil, sencillo. Yo cuando preparaba esto, pues recurría a internet un poco para poder sacar cosas. Y ante cómo hacer un buen currículum en internet, yo me encontré 13.700.000 resultados. Evidentemente no miré 13.700.000 resultados, pero sí que ves que es una cosa que nos repetimos mucho los que nos dedicamos a esto, pero que no es algo que sea una ciencia en ese sentido. Y hay muchísimas cosas que son correctas, hay cosas que otros opinamos que es diferente. Y yo saco unas que entre algunas estoy de acuerdo, en otras no, pero sí que es algo que es importante un poco destacar. El tema de una claridad en un texto tiene que ser muy claro, no tiene que ser confuso, de fácil lectura. Hay veces que te encuentras cosas que no sabes, el teléfono no lo sabes encontrar bien, el tema de la persona, dónde ha estudiado, qué ha estudiado, porque es un poco confuso, te pone muchísimos cursos que a lo mejor no tienen que ver. Y algo que remarcaría mucho es el tema de lo relevante según la oferta. Al final tenemos que ver eso, lo que decía al principio. Al final las empresas tenemos necesidades y buscas cubrir esas necesidades con un perfil interesante, con una persona que pueda llamarte esa atención y que te pueda cumplir esas necesidades. Tenemos que ver si en la oferta ese tipo de técnicas las sabemos utilizar, pues tenemos que potenciar en nuestro currículum que esas técnicas las hemos utilizado para básicamente dejarnos la miel en los labios, que pueda haber una llamada, que pueda haber una entrevista presencial en ese sentido. Que haya estructurado en varias categorías. Hay veces que te encuentras sensaciones que son muy, muy confusos, que categorías te ponen todo junto. En ese sentido no es algo claro. Yo siempre pongo como mucho tres, cuatro categorías en ese sentido. Elegir una fotografía apropiada, fundamental y cada vez más. Ahora sí que se ve mucho de oye, es que no tenemos que ver el sexo de la persona o que no tenemos que saber el nombre, la edad. Pero sí que es cierto que por ahora eso no ha llegado del todo y es muy importante el tema de la fotografía. Hay veces que te encuentras personas que te ponen una foto que salen muy guapos, muy guapas, pero que te salen con una camiseta de fútbol, que te salen en la montaña, que te salen con un familiar o con un amigo. No es importante. En ese sentido es algo que dice mucho. Hay veces que esa esfera personal y esa esfera profesional hay veces que no se separa muy bien. Que es muy bueno jugar al fútbol, es muy bueno salir con mis amigos y dedicarme a la montaña. Pero es muy importante el tema de saber en qué esfera estamos. El tema de los datos biográficos y de contacto sí que es cierto que ahí a mí es un tema que me interesa mucho que creo que es importante tener relevancia. El tema de poner un DNI, el tema de poner la dirección, ese tipo de cosas. El DNI es algo que si me contratan ya me lo pedirán. El tema de la dirección, oye, pues nunca sabes dónde va a acabar tu currículum y es algo que si lo pones, bueno, pues evidentemente hay unas leyes que hay que proteger a esa persona, pero nunca sabes dónde puede acabar tu currículum. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y el tema del estado civil, fundamental, eso para mí es algo que no es relevante en ese sentido. ya si nos lo preguntan ya cada uno verá si es de buen gusto o no, pero sí que es cierto que el tema del estado civil es algo que no tiene que ser importante en ese sentido y creo que es algo que hay que destacar. El tema de la información académica, para mí es un punto que hay que un poco resumir. hay que tener un poco las cosas claras, hay gente que te pone que estudió en los jesuitas de Madrid, ¿cómo es mi caso? Pues eso lo podría a lo mejor decir en una entrevista si me viene bien, pero no tengo que saber que me saqué el bachillerato. Eso si tienes un grado universitario pues evidentemente se intuye, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Hay veces que vemos que ha hecho un curso de pintura para un puesto de técnico laboratorio. Oye, pues está muy bien, pero lo diré en otra zona. Es importante. El tema de la información laboral. Básicamente, muchas de las cosas que voy diciendo en este punto hay que resumirlo a lo más importante. Las técnicas que hayamos utilizado, ver en dónde hemos trabajado, ver qué hacíamos. Hay veces que técnico de laboratorio en control de calidad, pero no sé qué hacías, no sé qué técnicas utilizabas ni durante cuánto tiempo. Al final tiene que ser algo muy concreto. Y el tema de cómo ordenar nuestra experiencia laboral. Yo eso sí que ahí, hasta lo digo así de claro, yo no tengo una respuesta. Yo no sé ni por dónde, ni por qué es mejor, porque creo que las dos posibilidades son buenas. Hay gente que te lo pone de lo más antiguo a lo más reciente, hay gente que te lo pone de lo más reciente a lo más antiguo, hay gente que destaca lo más importante. En ese sentido, para mí todo es válido. Sí que es cierto que hay que, cuando yo pongo lo que considero más importante, tengo que saber exactamente, la persona tiene que saber durante cuánto tiempo estuve, por lo menos intuirlo. No hace falta los días exactos, ni las horas, ni ese tipo de cosas, pero al final es importante saber si estuviste un año o diez. Es diferente. Y luego un poco, el completar con datos personales, pues podemos decir que me gusta, en otra información, que me gusta la montaña, o que pertenezco a un grupo scout. Pero hay que tenerlo claro, esto no es Facebook, no es Instagram, no son cosas que sean importantes. Hay que saber discernir muy bien esas dos situaciones. Pero es algo que creo que lo he dicho. Trece millones setecientos mil resultados. Al final es un poco hacerte tu propio currículum, ver en qué te sientes más cómodo. Para mí, algo que cada vez se ve más es un currículum donde te aparecen los logos de las empresas que a mí me parecen un álbum de cromos, pues es algo que es algo que creo que hay que evitar. Porque es algo que es incómodo de leer, es incómodo de ver. Ese tipo de cosas es algo que para mí tenemos que intentar evitar. El tema de un poco el currículum. Hay veces que te encuentras currículums que son los mismos desde hace cuatro años. y no es que yo quiero ver, hay gente que puede tener un poco la desgracia de a lo mejor no poder trabajar o que tiene unas situaciones personales, pero yo es algo que creo que tenemos que ver de trabajar el propio perfil. Ver que si esta persona está trabajando, aunque no encuentre trabajo, pues ver si se ha hecho algún curso. Ahora hemos tenido la situación de esta pandemia que esperemos que nos dure mucho, pero hay que intentar ver si la persona ha hecho algún curso, si ha podido trabajar en ese sentido. Hay que ver un poco de forma clara y hay que darle vueltas al currículum. Al final, a mí me dijo una jefa una vez, buscar trabajo es un trabajo. Pues de alguna manera es algo que puede tener puede tener razón y no intentes ser lo que no sois. Al final, está bien venderse, pero sin pasarse. Es algo que te van a pillar, te van a ver la situación y es algo que creo que es importante. De saber quiénes sois, hay situaciones que ahora hay gente muy brillante, muy joven, que con 22 años, pues oye, que puede ser, pero es CEO de una empresa, founder de una empresa y te encuentras muchísimas situaciones y ver pues que es directivo y no casar bien con lo que te cuentan en una entrevista. Al final, es ir poco a poco, es ir al final construyendo nuestro propio perfil y utilizar las redes sociales, por supuesto. Yo siempre lo recomiendo, pero tenemos que saber que nos pueden ver, ver que al final es una huella digital, que hay que ser conscientes de la situación. Yo siempre cuento la misma anécdota con esto, yo una vez estaba llamando a una persona para un puesto de oficina y en su propio currículum ponía su Twitter personal, avancé a su Twitter personal y ponía no me gusta el trabajo de oficina, pues esa persona no la llamé y al final es algo que tenemos que ser claros, nos pueden ver, evidentemente no estamos llegando a la gente, no preguntamos a la policía, pero es importante que tengamos en cuenta el tema de las redes sociales. Para mí el tema del currículum siempre al final tenemos que ver un poco, no sé si me meto un poco en otras cosas también, pero al final nosotros hacemos un currículum para poder conseguir una entrevista y pongo unas cosas breves que creo que es importante, al final te encuentras gente que tiene un muy buen currículum pero hay otra gente que tiene el mismo currículum pero una entrevista puede marcar la diferencia, pequeños detalles, ver un poco esa situación fundamental, el tema de ir vestido adecuadamente, el código de vestimenta, saber más o menos cómo van o poder preguntar, poder acercarte un poco a la empresa un día antes a lo mejor para no perderte si tienes alguna duda y preparar tu perfil, al final nosotros sacamos preguntas de tu propio currículum, ver en qué situación, pues ver un poco más conocerte y es algo que creo que con el currículum hay que prepararlo en ese sentido. Y para mí estos tres son los errores más comunes, hay que ver la situación de unas faltas de ortografía, gente que te pone técnicas de laboratorio, te pone nombres que no están bien o son colores estridentes y el tema de la fotografía, lo que comentaba antes, estas dos fotografías son situaciones reales de currículums y es algo que tenemos que tener claro, no tenemos que hacernos un book de fotos con un fotógrafo personal, un fotógrafo profesional ni nada por el estilo, ni tenemos que irnos al campo para que se vea, tenemos que ser lo más claro posible, se nos tiene que ver bien y oye, después, pues a lo mejor este chico de la izquierda va con un pantalón de traje y unos mocasines estupendos y esta chica va en un pantalón de pijama, pero es algo, es una situación que ellos dos nos están mostrando lo que vemos nosotros, nos están mostrando dos realidades diferentes, pues al final te da esa sensación, la imagen de la izquierda para enviársela a un amigo, oye, fantástica, para ponerla en un grupo de WhatsApp, fantástica también y para otro tipo de redes sociales, pero al final tenemos que saber que nuestro objetivo es conseguir un empleo que nos guste y el empleo que queremos para desarrollarnos. Y un poco el tema de un poco dentro de la información que pides un poco en el currículum, yo creo que son estas pequeñas cosas, al final, pues ver un poco esa proactividad que ahora hablaremos con el tema de la carta de presentación, pues que la persona puede tener flexibilidad, oye, pues las habilidades comunicativas, pues potenciarlas, si hemos hecho un curso, si ver un poco esa situación, la adaptación a los cambios, cuando lo que he comentado antes de una preparación, de una posible entrevista con un currículum, ver si nos van a preguntar qué pasa en este trabajo, qué nos cambiamos, o pues oye, por qué tuve una experiencia Erasmus, en ese sentido, y al final, esa capacidad de resolución de conflictos, trabajo en equipo, ver que la persona puede asumir responsabilidades, una organización, al final son cosas que tenemos que intentar mostrar en una cosa que es muy complicado, que llevamos casi 100 años con el problema y va cambiando, ver un poco eso, tiene que ser tu vida un poco en un par de folios y en ese sentido, yo escuché una vez de un compañero que llamaba al currículum un cuento de vida, pues es algo parecido y que al final las personas de recursos humanos queremos escuchar más de tu historia, si al final no llama la atención es importante en ese sentido. Y un poco para acabar, el tema de la carta de presentación, siempre dicen si es necesaria o no en ese sentido y creo que es algo que es muy interesante en este caso para nosotros, para 3P es algo que usamos mucho y al final a lo mejor no una carta de presentación pero un email cuando una persona pues oye tiene interés en trabajar en una empresa pues puede mandar un email esa proactividad hay veces que hay puestos que oye pues que se van a cubrir en un futuro o que todavía todavía estamos viendo una posible necesidad y al final lo que va a generar es un poco eso interés a quien recibe tu candidatura y que pueda leer tu currículum con una especial atención en ese sentido es mostrar tampoco hay que escribir la historia de Harry Potter pero sí que es cierto que es algo que para una candidatura espontánea creo que tiene mucho sentido y al final es algo que al final en este mundo tan globalizado y de redes sociales de emails de que vamos tan rápido es algo que yo siempre recomiendo tener un poco una carta de presentación lo que comentaba al principio de que se fuera cambiando de ver un poco esas situaciones de si he podido hacer algún curso en los últimos meses o si he visto que tu empresa está haciendo este tipo de técnica y yo la domino a la perfección en ese sentido al final pues tiene tiene una función que es responder a una oferta publicada que yo siempre digo lo mismo no solo no solo es necesario aplicar en una oferta de empleo sino que queremos que nos vean por las por las mayores vías posibles para poder llamar la atención desde mandar un mensaje por LinkedIn que es algo que a mi personalmente me gusta mucho y presentar una candidatura espontánea al final tenemos tenemos que ser claros y es algo que nosotros los de recursos humanos hay veces que vamos muy rápido que vamos con muchas prisas y queremos que nos detengamos en tu candidatura que veas esa posibilidad y de que digas oye tengo que llamar a Pepito o a Pepita en ese sentido y yo por mi parte no sé cómo voy de tiempo que creo que justo dos minutos antes yo por mi parte quería un poco dar las gracias y un poco espero que pueda ayudar y algo de resumen que esto no es algo no es una ciencia y hay muchas respuestas correctas es buscarla que cada uno o cada una considere la correcta para su caso gracias Jorge ha sido una una sesión súper interesante hemos tomado nota de todos tus tus consejos no sé si hay alguna pregunta en el chat buenos días Jorge gracias por tu presentación consideras de mala educación nombrar en una entrevista de trabajo que has aplicado a otras ofertas ¿cómo lo ves? yo por lo menos no sí que yo lo suelo preguntar no también creo que cada uno ver si te lo están diciendo si te lo preguntan ellos mismos las personas de recursos humanos pero no no me parece no me parece mal al final todos estamos en una búsqueda activa cuando estamos en búsqueda activa de empleo pues queremos buscar empleo y es lo normal de que nos fijemos en otras situaciones yo sí que me parece mal cuando cuando te cogen en un trabajo decir oye pues es que me han llamado de este trabajo al día siguiente o a los dos días de empezar eso sí que me parece un poco de mala educación bueno ahí ha quedado tu opinión muchas gracias Jorge oye no sé si hay más preguntas veo que no darte las gracias porque ha sido súper germánico en cuanto al tiempo la verdad ha sido perfecto vamos súper bien y nada nos vemos nos vemos por la uni nos vemos porque estamos siempre en contacto con 3P es una empresa que recluta muchísimo talento universitario siempre tiene los procesos abiertos a través de su página web que no lo has dicho Jorge pero lo comento yo lo tenéis y en linkedin como decías porque es la red por excelencia con lo cual todos los que estéis interesados 3P siempre está reclutando talento a vuestra disposición muchas gracias Jorge gracias por participar hasta luego adiós bienvenido Javier un placer verte en la distancia este año no podemos compartir espacio pero bueno a través de Zoom es posible así que no te voy a robar más tiempo te dejo con tu presentación y nada estamos siendo súper puntuales vale a ver si podemos acabar en 20-25 minutitos y así nos podemos ir todos a comer ¿de acuerdo? vale voy a intentar a ver si puedo compartir pantalla vale muy bien pues muchas gracias a la Universidad de Navarra por permitirnos presentar nuestra nuestra organización y bueno como como os comentaban pues vamos a presentar un poquito lo que hacemos y cuáles son las opciones que bueno podéis tener para iniciar vuestra carrera investigadora dentro de de una organización como como ASTI bueno nuestra nuestra razón de ser ¿no? transformar la ciencia en desarrollo sostenible y saludable bueno y esto ¿qué significa? bueno pues de una forma un poquito más sencilla quiere decir que trabajamos toda la cadena de valor de investigación nosotros solemos decir internamente del mar al plato es decir desde la conservación de los ecosistemas marinos en este caso los fondos mareas etcétera la producción y extracción de esos recursos naturales ¿cómo se transforman esos recursos naturales? ¿cómo se llevan incluso a la comercialización en supermercados en grandes superficies? ¿cómo se llevan también incluso a los restaurantes? ¿y cómo se llevan como último eslabón de la cadena al consumidor? digamos que en toda esa cadena de valor que se puede gestionar en esa investigación o en casi toda es en la parte en la que trabajamos realizamos nuestra investigación estamos muy comprometidos por otro lado pues bueno con los compromisos de desarrollo de las Naciones Unidas de hambre cero bienestar y salud y producción y consumos responsables nuestras áreas de especialización fundamentalmente tenemos dos áreas de especialización que son investigación marina e investigación alimentaria y si bajamos un peldaño más en ese nivel de especialización en investigación marina las áreas de investigación son las que podemos ver aquí el cambio climático el funcionamiento de los ecosistemas marinos los servicios oceanográficos operacionales la gestión ambiental de mares y costas y la gestión pesquera sostenible en nuestra alimentación pues el comportamiento del consumidor los productos con base biotecnológica la integridad y seguridad alimentaria y la alimentación y la salud por daros algunas cifras estos son datos del año 2019 consolidados por tanto nos fundamos allá por el año 81 después de varios de varios procesos internos y previos actualmente estamos en unos 230 empleos directos promovidos y unos 270 280 empleos directos un 57% de personas trabajando que son mujeres en nuestra organización y un 58% de toda la masa que podemos considerar como personal investigador y facturamos el año pasado pues unos 20 millones de euros para que veáis también el impacto y la repercusión de esta investigación pues bueno decimos que un euro que movilizamos en I más D se puede mover o se puede movilizar a partir de este euro de inversión 7 euros en el sector pesquero y 15 en el alimentario cosas más más prácticas y proyectos concretos bueno pues aquí tenemos proyectos concretos y bueno reflejo de impacto social que han aparecido pues en en la prensa a lo largo de dos años ¿no? un estudio presenta los efectos del cambio climático en la Costa Vasca 35 científicos en el Master Aquarium la operación de la Angula la Anchoa pues bueno seguro que a nivel prensa radio televisión habéis oído que la cuota de Anchoa la cuota de Merluza para el año que viene es X tantas toneladas bueno pues parte de los estudios que a nivel político y a nivel europeo se toman para llegar a esa conclusión de cuál es la cuota de Anchoa que a nivel europeo se puede pescar al año siguiente salen de aquí y luego pues bueno dentro del ámbito alimentación pues tenemos este ejemplo de premio de investigación de Cafés Fortaleza perdón sí a Cafés Fortaleza el premio Carrefour pues bueno pues por un café con fibra y un café descafeinado que mezclaba Tila Tila y Melisa son dos ejemplos pues bueno de la investigación del campo alimentario que se hacen aquí tenemos tres centros de trabajo uno en Sucarrieta en Vizcaya otro en Derio en el parque tecnológico también en Vizcaya y otro en Pasaya en Guipuzcoa vale ¿cómo lo hacemos? pues bueno lo hacemos con personas y en el mundo de la investigación sabéis muchísimo mejor que yo que los equipos multidisciplinares cada vez son más interesantes más complejos y más ricos pues en eso estamos trabajando pero bueno si tuviéramos que hacer un retrato robot de personas que tenemos dentro de la organización pues sería este pues personas licenciadas con un posgrado en las áreas de conocimiento de biología ciencias del mar farmacia matemáticas ingeniería geología física química y bueno que tienen un perfil que si bien es importante el área de de investigación bueno cada vez nos estamos dando cuenta que ese perfil tiene que ir acompañado de otra serie de competencias como puede ser el de gestores de proyectos o el comercial o las labores de comunicación y por otro lado pues bueno también cada vez más importante en el área de investigación creo que que en todas las áreas en general pero en la investigación el de la formación continua no conformarnos con la formación que llegamos a las organizaciones sino que estar en una formación continua bueno nosotros solemos decir que queremos trabajar en conseguir retos inalcanzables esto que parece un poco contradicción al final no lo es porque solo poniéndonos unos horizontes de retos inalcanzables que parece que no se pueden conseguir y que no van a llegar nunca solo a través de estos retos y pequeños pasitos que podemos dar para conseguir estos retos inalcanzables pues bueno esos pequeños pasos nos hacen llegar a retos alcanzables ¿no? y nos hacen pues bueno pertenecer a un equipo de personas ilusionado con retos de futuro que tiene que ser socialmente reconocido por supuesto una organización en la que trabajamos que promueve el bienestar de las personas y promueve como os acabo de decir a través de ese desarrollo profesional y personal el desarrollo personal trabajamos también en las competencias vamos a decir horizontales tenemos unas competencias de investigación definidas que más o menos las habéis visto y os voy a poner algún ejemplo posteriormente pero sí que queremos que las personas que vengan o que invitemos a las personas a nuestra organización tengan una serie de competencias horizontales yo suelo también poner un ejemplo un poco sencillo pero yo creo que es fácilmente comprensible que es cómo queremos que las personas se comporten en nuestra organización una vez que las tengamos integradas y esto es un poco cómo queremos cuando vosotros vosotras hacéis una comida o una cena en casa invitáis a amigos y bueno cómo queréis que se comporten en esa organización cómo queremos que se comporten en esa cena que sean proactivos que sean educados que promuevan un poco la conversación que generen ideas que la conversación sea animada educada etcétera bueno pues el ejemplo puede funcionar para la organización también cómo queremos que esas personas que invitamos a nuestra organización se comporten y bueno podéis ver aquí que queremos que trabajen en equipo que tengan ciertas dotes de liderazgo cada uno en su en su campo flexibilidad orientación al logro saber gestionar la incertidumbre es decir bueno una serie de características más horizontales más allá de la de las puramente técnicas que queremos que las personas tengan cuando vienen a nuestra organización y bueno pues por otra parte si vemos qué es lo que queremos que esas personas tengan tanto a nivel competencial como a nivel técnico pues bueno vemos un poquito aquí qué es lo que ofrecemos como organización bueno somos una generación una una organización que ha generado empleo sostenido en el tiempo pues en estos tiempos en los que estamos durante este año 2020 pues habremos creado alrededor de unos 20 empleos creemos en la calidad del empleo tenemos comprometido con el comité de empresa que no podemos superar un máximo de 30% de de empleo temporal pero bueno trabajamos por objetivos cada una de las personas que estamos aquí sabemos cuáles son nuestros nuestros objetivos solemos decir cuando yo realizo el plan de acogida y de inserción a las nuevas incorporaciones que a ver no estamos en la universidad no estamos en en el colegio cada uno estamos ligados a unos equipos a unas formas de hacer y bueno tenemos nuestros compromisos sabemos perfectamente con quién tenemos ese compromiso en cuánto tiempo qué es lo que tenemos que hacer etcétera no vamos a tener a nadie detrás que nos persiga un poquito para conseguir esos objetivos más allá de nuestro compromiso personal dicho esto pues bueno cómo podemos empezar o cómo podéis empezar vuestra carrera digamos como investigador o investigadora en formación en ASTI vale pues tenemos tres vías que son las prácticas unas becas generadas a proyectos y otras becas un poco más orientadas ya a larga duración si diferenciamos un poco la organización en esas dos áreas de investigación pues bueno también orientamos un poco las becas en esas dos áreas de investigación colaboramos con varios masters en los que trabajamos como formadores y bueno y nos vemos ligados a que las personas que terminen en esos masters pues bueno vayan realizando prácticas en nuestra organización lo vemos como una especie de carrera lógica y una especie de prorrogar un poquito o ser cantera de nuestra organización en investigación alimentaria pues un poco lo mismo trabajamos como veis con varios masters master de calidad y seguridad alimentaria o master de cocina técnica y experimental y producto a través del bcc y bueno pues también con otras colaboraciones y en este caso este año por ejemplo y en otros años anteriores con la universidad de navarra tenemos aquí una persona como os pongo aquí que está actualmente trabajando pues en en una beca en una práctica en desarrollo de metodologías de análisis de ácidos grasos en sangre con lo cual tenemos unas líneas de trabajo establecidas en las dos áreas de la organización pero estamos abiertos a colaboraciones de otro tipo y bueno y que puede hacer una persona que venga aquí pues hacer una práctica o hacer como veremos más adelante ya una beca de más larga duración bueno pues os pongo dos ejemplos uno pues gestión pesquera responsable y competitiva donde bueno pues participan desde biólogos matemáticos incluso algún algún ingeniero ¿no? estos son proyectos en los que nos van a determinar cómo podemos ser capaces de cómo se van a a mover pues bueno las poblaciones de peces y en qué medida si somos capaces de predecir cómo se pueden mover estas estas poblaciones de peces podremos hacer una especie de modelado de predicción de cuánto tiempo vamos a emplear en poder capturar estas poblaciones cuánto vamos a tener que gastar cuál va a ser el impacto cómo se van a mover etcétera otro ejemplo pues lo tenemos en la capacidad predictiva que podemos llegar a desarrollar para ver en ciertos alimentos parámetros como frescura madurez composición etcétera hasta ahora para digamos hacer una predicción e incluso para saber si ciertos alimentos pues iban a mantener la la frescura madurez etcétera lo que se hacía era a través de análisis invasivos es decir tenías que coger la muestra de alimento tenías que procesarla pincharla analizarla bueno pues lo que estamos desarrollando junto a biólogos químicos matemáticos etcétera es un modelo de predicción que no sea tan invasivo y que a través de otra serie de elementos con biosensores etcétera podamos determinar estos parámetros son dos ejemplos os comentaba antes las prácticas os comento ahora otro tipo de becas de más larga duración sobre todo para aquellas personas que tengan muy claro o que tengan claro que su desarrollo a futuro es la investigación esa carrera de fondo que es la investigación que en principio tiene que empezar por un doctorado y tenemos aquí dos opciones entre unas cuantas que hay tenemos becas de tecnólogo que son de dos años vinculadas a proyectos específicos que pueden ser parecidos a los que tenemos o programas de ayuda a doctorado para personas que tienen muy claro que lo que quieren hacer es un doctorado y que quieren continuar con esa vida investigadora a futuro y son becas de cuatro años las becas de programas ayudas al doctorado estas concretamente del gobierno vasco son interesantes bueno pues porque están vinculadas a contratos prácticamente o sin prácticamente desde el minuto y bueno luego tenemos otro personal investigador realizando el doctorado con nosotros a través de otro tipo de becas que supongo que conoceréis y si no conocéis pues sería interesante que conocierais como Marí Curí Ramón y Cajal Juan de la Cierda etcétera y bueno si bien tenemos esta opción de bueno de iniciar nuestra carrera científica en AST pues bueno con esta serie de peldaños intermedios sí que es cierto que bueno tenemos ciertas necesidades en algunos momentos de incorporación de personal contratado pues bueno porque de repente nos aparece un COVID y tenemos que investigar en áreas donde no investigábamos o porque los propios clientes nos demandan o simplemente porque queremos lanzar una línea e investigar en una línea que no que no tenemos desarrollada para eso bueno pues pues el perfil tipo de personas que podemos buscar con estos requisitos generales pueden ser como os decía pues biólogos matemáticos personas licenciadas en químicas en farmacia en ciencias del mar en biología marina y con una serie de requisitos específicos que supongo que estaréis desarrollando pues como estadística como la capacidad para desarrollar propuestas de investigación tanto en un ámbito nacional o internacional la capacidad de realización de artículos científicos inglés diseño de experimentos euskera bueno pues en determinados puestos igual que lo puedan requerir búsqueda de información de datos el doctorado en algún caso es decir estos requisitos específicos muchas veces son esas cosas que que se le supone al candidato o la candidata aparte de los conocimientos técnicos son bueno pues requisitos pasa o no pasa y que son requisitos en los que te vas a poner a trabajar independientemente del proyecto en el que vayas a trabajar el proyecto técnico y que vas a tener que necesitar conocer al menos para ponerte a trabajar pues bueno como requisito específico siguiendo con los ejemplos pues bueno aquí os pongo varios ejemplos de plazas que o estamos buscando o hemos buscado ¿no? estas son pues desde un investigador en el área sensorial a línea de investigación en socioeconomía de pesca socioeconomía perdón eficacia y sostenibilidad en la cadena alimentaria analista de recursos informáticos sistemas de gestión bueno pues pues como veis y como os decía antes ¿no? un montón de áreas multidisciplinares desde temas de conocimiento hasta temas puros y duros de gestión y bueno pues como antes os comentaba Cristina ¿no? esta charla la solemos hacer presencial pero bueno pues este año la tenemos que hacer de este modo y bueno y motivada pues bueno por una situación muy muy determinada que es la del COVID ¿no? probablemente si no hubiese pasado esto hoy estaría en la Universidad de Navarra de forma presencial y estas transparencias que os voy a presentar ahora igual no tendrían sentido ¿no? pero creo que son interesantes tenerlas en cuenta porque aparte de todo lo que hemos comentado ahora pues bueno pues el COVID nos ha hecho reflexionar y tener en cuenta otros otra serie de de capacidades o perfiles que necesitamos para poder trabajar en estas en estas circunstancias ¿no? para que os hagáis una idea nosotros estamos actualmente en la mayoría de los puestos y siempre que las posibilidades lo permitan con tres días de teletrabajo en casa y dos en el centro ¿vale? y eso pues bueno nos requiere una serie de características como veis aquí pues aprendizaje en el tiempo pensamiento crítico adaptabilidad comunicación gestión del tiempo gestión de la incertidumbre creatividad el uso de medios informáticos es decir bueno pues se nos han añadido el tener en cuenta una serie de capacidades que hasta ahora si bien las estábamos teniendo no las estábamos teniendo de una forma tan clara y tan rotunda como a partir de ahora las vamos a tener en cuenta para nosotros como seleccionadores de personal y como captadores de talento también es es un desafío pero bueno pues para que veáis desde la otra parte de la barrera ¿no? esos desafíos que tenemos nosotros y cómo les estamos haciendo frente ¿no? tenemos por todo esto pues bueno una dificultad de captar talento y bueno pues una dificultad añadida de de estas áreas ¿no? en las áreas STEM tenemos dificultad de captar ingenieros otros perfiles similares ¿no? que no son perfiles o cuando como os comentaba antes en el doctorado cuando no son perfiles y de personas que tenemos muy orientadas a la investigación estamos trabajando en esa imagen de marca pero bueno pues probablemente algunos de vosotros no nos conoceríais y probablemente os veáis atraídos en vez de por Asti por otro tipo de organizaciones al final cuando la gente viene Asti pues bueno la verdad es que está está muy contenta ¿no? pero bueno ese paso previo de captar cuando no nos conocéis es un desafío que tenemos tenemos una selección especializada y es una selección globalizada como os comentaba antes pues bueno a través de sistemas virtuales y en alguna ocasión no ha habido incluso vamos presencia hasta el día que la persona se presenta en las instalaciones para trabajar así a grosso modo bueno pues un poco como resumen de la presentación ¿no? ¿qué buscamos? pues buscamos a personas que quieran realizar un trabajo innovador estamos en un centro de investigación que tengan inquietudes por este mundo de investigación que quieran desarrollar desarrollarse con una experiencia y lógicamente seguir aprendiendo en el mundo que estamos y que sean capaces de imaginar y de generar futuros proyectos ¿no? no recuerdo ahora quien decía que la mejor forma de predecir el futuro es inventándolo bueno pues aquí hacemos algo parecido ¿no? si os acordáis los proyectos que os presentaban iban un poquito por ahí ¿no? a la hora de predecir a la hora de hacer escenarios diferentes bueno pues eso es un poco lo que buscamos bueno y buscamos a bueno a personas que se sepan enfrentar a este a este escenario que que tenemos ¿no? para eso bueno pues nosotros lo estamos gestionando pues a través del tema de la seguridad pues ¿no? en ese debate que se plantea entre seguridad o salud y economía bueno pues tenemos que ser capaces de equilibrarlo ¿no? y hemos adaptado todos los centros y todas las medidas de seguridad estamos no teletrabajo a corto plazo aquí lo pongo a corto plazo pero estamos trabajando ya en en análisis en 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 el teletrabajo tenemos que hacer análisis de planes de emergencia ya es decir y es cada 15 días fijar escenarios diversos ¿cómo podemos comunicar en estos escenarios diversos? tenemos que ser inclusivos tenemos que trabajar mucho en en la cultura de de los líderes en en estos escenarios donde cada vez más el líder deja de ser presencial y bueno pues aunque parezca mentira romper de forma organizada los procedimientos hasta aquí más o menos nuestra presentación o lo que os quería comentar y simplemente nada dos apuntes rápidos que sepáis que por si queréis investigar un poquito más pertenecemos a una organización o a una entidad que es 80PUD en la que colaboramos con un montón de proyectos a nivel europeo y hay un montón de ofertas tanto de intercambio de investigadores como de entrenamiento como de lanzamiento de startups bueno un montón de oportunidades que lo sepáis que lo conozcáis por si bueno pues puede ser una oportunidad para para que podáis bueno acercaros de alguna forma a este mundo de la investigación y a este mundo atractivo también de una investigación a nivel europeo la sede de 80Food en la parte sur de Europa está aquí está en Bilbao está en el parque tecnológico y como os digo simplemente presentaros esta organización por si no la conocéis que puede ser un elemento de desarrollo vuestro a futuro y sin más no pues imaginarnos el futuro que cada día es un reto y cada día en esta situación mejor pero bueno como se suele decir cada amenaza es una oportunidad con lo cual esta oportunidad nos tiene que motivar para dar respuesta a los nuevos retos que podemos tener dentro de la de la innovación desarrollarlos y en nuestro caso pues desarrollarlos dentro del del ámbito marino y alimentario y que juntos en esa en esa organización multidisciplinar de personas de capacidades de competencias de conocimientos pues si somos capaces de unirlas pues juntos no tendremos límites como como organización y nada más muchas gracias os presento dos mails que tenemos por si pues bueno tenéis alguna duda alguna cosa que nos queráis comentar fuera de la charla poniendo pues bueno el asunto Universidad de Navarra para saber que nos estamos refiriendo a a esta charla pues nada más muchas gracias gracias a ti Javier ha sido una presentación muy trabajada y muy clarificadora tenemos muy claro cómo hacer una carrera investigadora en Asti con lo cual gracias por contárnoslo y tenemos una preguntita de parte de Ander Lecuona que dice hola Javier a mí me interesaría especialmente el ámbito de la gestión barra garantía de la calidad y he visto que has mencionado algo antes podrías darnos algo más de información por favor sí concretamente en el ámbito de la calidad nosotros es un ámbito que hemos venido trabajando desde hace un montón de tiempo por dos motivos por garantizar la gestión de la calidad interna es decir gestionarnos como organización con unos cánones de calidad y por otro lado porque a nivel de investigación sabéis que ciertas investigaciones exigen que tengamos laboratorios acreditados actualmente aparte de la acreditación de laboratorios para ciertos análisis a través de ENAC estamos acreditados por la ISO 9000 ISO 14000 ISO 17000 en cuanto a a a ISOs y digamos formas de garantía de la calidad más operativa en cuanto a gestión bueno pues tenemos el modelo EFQM por el cual nos hemos nos hemos guiado que sabéis el modelo EFQM es el que guía de alguna forma la excelencia en la gestión en las pequeñas y medianas empresas a nivel europeo somos Q de plata en ese modelo somos Q de oro en ese modelo y el año pasado el año pasado hace dos años perdón dimos un paso más con otro nuevo modelo que es la A en la excelencia de la gestión que tienen muy poquitas organizaciones y a nivel de gestión yo creo que incluso menos en el ámbito incluso europeo pues resumiendo ámbito de la gestión de la calidad y las acreditaciones es muy importante para un tema puramente técnico que hay que acreditar ante terceras organizaciones y un poco pues bueno pues también por baremarnos y por ver un poquito y compararnos con otras organizaciones y ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y bueno y parece que sí dejadme que me venda un poquito como organización con esos premios y reconocimientos como os digo la Q de plata la Q de oro y la A de excelencia en la gestión bueno esos premios y esos méritos no se consiguen todos los días eso es un trabajo bien hecho de muchos años efectivamente efectivamente como he dicho llevamos años trabajando en estos temas sí fenomenal yo creo que Ander ya tiene su respuesta que viene muy bien para el resto de participantes si no tenemos más preguntas vamos a dar por finalizada la presentación de Asti gracias Javier por contarnos todo ha sido una gozada escucharte una vez más siempre con vuestra colaboración me mandas un montón de ofertas que siempre las publicamos o sea que bueno eso es bueno ofertas y proyectos sobre todo proyectos proyectos súper interesantes eso es cualquier oportunidad yo creo que es bueno que aunque al final no sea una oferta como tal de trabajo la misma presentación que os hacía de ITFood pues bueno pueden surgir muchas cosas interesantes de cara a promover una carrera investigadora pues muchas gracias Javier también agradecer ya no solo a CINFA que patrocina sino también a Geyser Pharma su colaboración en estas jornadas damos por cerrada la sesión de hoy y seguimos trabajando venga un saludo a todos chao gracias